La almeja es muchísimo más sencilla que Criogen, ¿eh? Yo lo hice al revés. ¿Qué harás hoy, Esteban? Ahorita les digo qué vamos a hacer hoy. No sé cómo habla ese, ¿eh? ¿Unclo cualquier jefe del calamity? Sí. Yo creo que sí vamos a poder contra el calamity. Digo, contra el calamity, ¿eh? Contra el gusano. Alguien me dice si hay IP. ¿Para qué quieres IP? ¿Del server de subs? ¿La IP del server de subs se las envió a los subs? ¿Cuántos gusanos más? No sé, no sé cuántos faltan. Espero que este sea el último. Hola, hola, Aaron. Unclo que ayuda, no puedo matar a Moonlord. Usa... Voy a hacer una guía de cómo matar a los jefes. Pero usa... Usa a... Asfalto. Creo que hay más de 30 gusanos más ex. No, te creo. No, no hay más de 30 jefes ahorita. ¿Puedo entrar al server, porfa? ¿Qué fue eso? ¿Por qué no me sale esa alerta? Ah, como no entiendes lo que dice la alerta, puedo decir... Sí, y es verdad, ¿eh? A ver... ¡Pum! Ya se ve, ¿no? No se ve, ¿verdad? Deberías cambiar la voz al español. Deberías de cambiar la voz al español. Debería, pero queda chistoso, ¿no? Hola, llego tarde. Hola, Irisak. Vamos entrando al mundo. Así que depende de a qué te refieras. ¿Yo no puedo usar plata en Twitch? ¿Cómo que no puedes? Ah, plata de... No, no te entiendo. ¿Qué es plata? Ah, tengo pociones. ¿Por qué tengo pociones usadas? ¿Qué fue el último que derrotamos? Ah, porque veníamos de la tundra subterránea. Ya me acordé. Ok, vamos a aprovechar eso, ¿eh? Capítulo número... ¿What? Me compré una cajita feliz. Qué rico. Tira mi oro. ¡No tengo oro! El otaku, no tengo oro. Ya, 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 ya. Capítulo número... ¿Qué capítulo es? El que acabo de subir, ¿cuál fue? El once. El doce. ¿Ya monté las alertas? Es que está feo, ¿no? Hola, YouTube. A ver, ¿qué capítulo subí hoy? Hola, llego tarde. Creepercillo, no. Llegas justo a tiempo. O sea. ¡Gio! Claro. Yo, ya saben que yo sorteo a todos los que digan quiero salir en el video. Ventajas de ser pobre. Encloque, ponme en el video para que me sienta famoso. Emanuel, qué triste razón, ¿eh? No deberías de usar eso como... Como... Como razón. Yo también quiero salir en el video. Bueno, tiene que ser uno. Si no, el video van a ser puros... Yo también quiero salir en el video. Y estaría... Raro. Raro, más que nada. Vengo del video. ¡Gad! ¿Y me puedes decir qué capítulo es? Más en el episodio trece. ¿Este es el trece, en serio? ¡No! A ver. El nueve fue el inicio contra Criogen. El... Diez. Pon al final del video los quiero, Salia, en el video. ¡Ah! Es buena esa. Ponerlos al final del video. Es buena, ¿eh? Me parece. Me parece. Dejen, chicos, ¿cuál es el capítulo? Que ni yo me acuerdo. Adiós, YouTube. Ambeti. ¿Por qué? Adiós. Es buena de ponerlos al final. ¡Ay, no! A ver. Capítulo... El paso quiero, Salia, en el video. Uno fue este. Dos. Tres. O sea, doce. ¡Sí vamos en el trece! ¡Increíble! ¡Ah, no! Los capítulos. Nueve, diez, once, doce. ¡Sí vamos en el trece! ¡Increíble! What? ¿Cómo vamos tan avanzados? En clock todo lo que estás pasando, XT, su al final igual me voy a sentir famoso XT. Si no mal me recuerdo es el doce. No, ya es el trece, sí. ¡Buenas, buenas! ¡Ajolote volado! ¿Qué tal? A ver. Capítulo número trece del Calamity. ¿Qué vamos a hacer hoy? En el anterior... Tengo que hablar rápido porque si no se me acaban las pociones y quiero ir... Primero quiero ir... Empezamos así. Primero quiero ir a explorar más, a conseguir más mineral criogénico. Bueno, no sé para qué sirva. También quiero ver para qué sirve el mineral criogénico. Pero si sirve para algo bueno, vamos a ir a la tundra a conseguir más. Y antes de que se me acaben las pociones porque qué útiles son. Después, hoy, es el día que nos volvemos a enfrentar... Enfrentar. ¿Qué? Sé hablar perfectamente. Que nos volvemos a enfrentar contra el Aquatic Sword. O sea, contra el gusano acuático. Este, tenemos una derrota porque una vez fuimos aquí al abismo... ¡No! ¡No quiero un rule! Si recuerdan, una vez fuimos aquí al abismo y nos lo encontramos. Pero no tuvimos ni una oportunidad de vencerlo. Hacía demasiado daño. Pero demasiado. A ver si ahora podemos vencerlo con todo el nuevo equipamiento que traemos. Con esta torre... Con esta invocación yo creo que sí podemos, ¿eh? Con esta y con esta... Yo creo que va a estar sencillo. Yo así lo digo. Va a estar sencillo. Así que vamos a ver qué podemos hacer primero con el mineral criogénico. Igual yo creo que las pociones se me van a acabar. Ah, no puedo guardar. Ah, conseguí todo esto de la almeja. Sinceramente creo que te va a... ¿O qué? Esperemos que no. Voy a primero guardar a... Voy primero a guardar todo esto. Que creo que ya no ocupo. Bueno, de hecho no vi qué podía hacer con las almas de visión y con las almas de poder en la vez pasada. Podríamos ver. Ah, también tengo lingotes sagrados. Pero hacerme la armadura sagrada yo creo que no nos sale rentable ahorita. Porque no hay armadura sagrada de invocador. Si no mal me equivoco. Sagrada. Que el chat lo pide rule. Mira nomás chat cuaring rule. ¿Qué? Un clock. El chat pide rule. Mira nomás. ¿Quién quiere rule? ¡No! Nadie quiere rule. Hay un montón de jefes gusanos. ¡Qué asco! Me dan asco los jefes gusanos. Mira así. ¿Quiero aparecer en YouTube? Yo ya dije que sí al final. Todos. Ya. Este va a ser el video de que todos salen. El 13 es de mala suerte. Tal vez no meets fácilmente a los jefes. El 13 es de mala suerte. Tal vez. Hoy no mates. Hoy es 13. Porque sería. Ah el 13. Capítulo 13. El 13 es de mala suerte. Tienes toda la razón. Ojalá y no pase nada. 9 de defensa. 15 de daño a distancia. Daño mágico. Y daño cuerpo a cuerpo. No hay armadura de mineral sagrado. Así que no nos sirve para hacer eso. El mineral sagrado sirve para muchas otras cosas. Pero para hacernos una armadura. En el video de los mecánicos no abriste las bolsas. En el video de los mecánicos no abriste las bolsas. No los abrí en el video. Pero los abrí en el stream. Igual no salió nada. Muy bueno eh. Puedo salir en el video por la recomendación. Claro. Yo ya dije como. Sí. Todos. Todos. Al final. Todos. Yo también. Todos. 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 Hasta los que escriban eh. Bueno no sé. Porque después se me pasa uno. Y me voy a sentir mal. Hidratación. ¿Qué dijeron de hidratación? Yo le quiero poner sonido a esa cosa. Y no me acuerdo nunca. Pon nuestras alertas en el video. Ja, ja, ja. Sí, sí, sí. Voy a poner las alertas. Espero que cumplas tus palabras. Espero que cumplas tus palabras. Yo también espero eso. No abrí las bolsas en el video. Pero las abrí en stream. Y lo único que me soltaron las bolsas de los mecánicos. Fue lo que ya sabemos. Ya se me olvidó que iba a decir. Oh, hidratación. Ahora sí. Gracias, Gabriel. Lo único que me soltaron las bolsas. ¡No! No me van a dejar hablar, ¿verdad? Unclo, ¿sabes que cuando buscas algo no lo encuentras? Y cuando no lo buscas lo encuentran. Lo encuentras. Sí, pasa. Suele pasar. ¿Qué tal el día, Unclo? Estamos muy bien, Aarón. Vengo de hacernos unas alertas para suscriptores que están buenas. No, no, no. Ya vi, ya vi, ya vi. No, pero no pasa nada. No más que justo cuando... Como ya no escucho la alerta porque no tiene sonido por algún error que hice. Pues ya no sé cada cuándo se va a escuchar. Me gusta mucho cómo disparan nuestras nuevas invocaciones, ¿eh? ¿Qué tal todo? ¿Spock? Estoy. ¿Hosha? ¿Tú qué tal, Spock? Ahora sí. Eh... ¿Qué está? Ya está... Ah, que abrí las bolsas de los mecánicos en directo y no lo puse... Oh, my God. Y no lo puse en el video porque solamente me soltaron las cosas que ya sabemos que sueltan. O sea, las almas de cada mecánico, lingotes sagrados. Eso sí. ¿Cómo se hacen esas invocaciones? Eh, lo enseñé en el video pasado. Si lo quieres ir a ver, lo acabo de subir. Más bien, en el video que acabo de subir. Unclo, ¿cuántos puntos tengo que tener para entrar al server? Por ahora no los he calculado. Pero, vemos. Vemos. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Lo puse en el video pasado. ¿Cómo se hacía? Más o menos. Y conseguimos también este disfraz de Andromedon. Un desarrollador del juego. Tocito. Deberías de hacer un video de eso, eh. Hoy subiste un video. Así es, Spock. Lo acabo de subir. Justito, apenas hace 30 minutos, creo. Por ahí. Y bueno Creo que ya dije todo lo que teníamos que decir Así que, cargo la torreta No, tiene bastante batería todavía Vamos yendo a la tundra subterránea Por más de ese Ah no, de hecho, primero quería ver Qué podía hacer con el Oh, parece que, what, tantas personas Cumplen años hoy William, Amidias, James Estos es el mismo Están celebrando una fiesta, wow Muchos comparten cumpleaños hoy ¿Consideras jugar otros juegos Aparte de Terraria? Claro que sí Tengo muchos planeados, pero por ahora Estamos acá Ese látigo gélido es de muy buena Es una muy buena arma Un látigo Que se crea un látigo Y es de invocador ¿En serio? Quiero ver eso Quiero ver eso, ¿cuándo? ¿Dónde estar? Pronto, pronto A ver, vamos a ver qué podemos hacer con el Mineral criogénico, nada ¿What? ¿Por qué nada? Ah, claro Ahora sí Juega Apex para ver cómo te va Juega Apex para ver cómo te va No creo poder jugar Apex Porque de repente Se me va a ir muy mal la PC Pero... En algún momento ¿Undertale? ¿Undertale? Sí quiero jugar a Undertale, eh Ese mineral es repro A ver, vamos a crear lingotes criogénicos ¿Cómo se crean? Forja de adamantita Esto no es, ¿verdad? Y aquí está ¿37 sola tengo? Ok, pues no me alcanza para nada Yo creo Vamos a ver qué podemos hacer Con los lingotes criogénicos Antes de crearnos Nada Ok Vale, 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 vale Es un mineral potente Al parecer Ese mineral es pro Sí, se ve que está bastante bien Compra el... Compra el medidor de DPS No, 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 no No, espérate Aquí tengo el medidor de DPS Que no me acordaba Me lo voy a dejar en el inventario ¿Para qué dices? Para ver si haces más daño Sin armas Ah, sí, sí, sí No, pero está complicado Verlo así Porque las torretas No es como que ataquen A ningún... ¿Cómo se dice? A ningún muñeco de prueba Pero sí No me acordaba De que tenía el medidor de DPS En este cofre De hecho, en este cofre Tengo muchas cosas interesantes Que no he usado Aquí tengo la muramasa Imagínate Bueno, la muramasa No es como que la pueda usar ahorita ¿Verdad? Pero aquí tengo la muramasa Nada más era para decir Y... Y vamos a ver Hay armadura Criogénica Dique Dique So Un cloclactigos En la 1.3 Al parecer ¿De dónde habrán sacado la idea? Hay armadura De invocadores Bueno, ¿podemos crear alguna armadura De invocador Con el lingote criogénico? Equipable Daño mágico Daño de súbdito Sí podemos Ay, me pegué y todo Hola, hola Joseph ¿Cómo estás? Si podemos Crearnos una armadura De súbditos Pues no la hacemos ¿No? Antes de ir a matar Al gusano Yo digo que sí Necesitamos Esencias de Helium Creo que solamente Tres Ah, no Para las botas Dos Para el casco Una Y para el peto Tres Necesitamos Seis Esencias de Helium Ho, ho Ho, ho Eres Santa Claus Pechotita Hola, bebé Hola, Devin ¿Cómo estás? Y necesitamos Seis Necesitamos Cristales Fragmentos De cristal Que creo que eso Si no tengo Eh Ah, tengo once Ah, tengo once Guiando a tus viewers Fuera Bueno Uy, es buena No sé qué decir Ya me di cuenta Pechotita Mira Mira, aquí hay algo Ah, no atacan a través Estas Bueno Una pequeña desventaja Que la verdad No me importa mucho Eh No me importa mucho Que no ataquen a través Porque eso a veces Era molesto Por ejemplo Cuando fuimos A la jungla subterránea Hola, ¿cuál es la manera De matar al cerebro? Estoy recansado de morir Hola, ¿cuál es la manera De matar al cerebro? Estoy recansado de morir Los de matar a jefes Voy a hacer guías Espérala, Agustín Si quiero hacer una guía De cómo matar a cada jefe De la forma más fácil Es más fácil jugar en PC O en móvil Porque ya tengo mis dedos Chocos de jugar en móvil No, yo siento que siempre Es más fácil jugar en PC Que en móvil Bueno, depende de cómo Estés acostumbrado Pero yo digo que es más fácil En PC Y voy a hacer guía De cómo matar muy fácil A los jefes Solamente que espérenla Hasta que la tenga Pero por ahora Te recomiendo Que siempre uses El cañón de estrellas Esa cosa está rotísima Solamente que tienes Que farmear muchas estrellas A ver La vez que fuimos Aquí a la jungla subterránea Por corazones amarillos Las invocaciones Que atravesaban bloques Los rompían Y eso me molestaba un poco Por eso me gusta Que estas no Atraviesen bloques Estaría bien que sí Pero es Bueno, no me quejo Y vamos a ver Que podemos hacer Con estas almas Almas de visión Con las almas de visión Podemos hacer El invocador O sea ¿Dónde está el invocador? Cuidado con este arma Que está arriba De mi cursor Que crashea Hay que tener cuidado Con esa cosa Mis Ermac Isaac Va a haber Preddy Sí, sí Va a haber Preddy ¿Dónde está el invocador De los gemelos? ¿O no está en esta versión? ¿Cómo no va a estar En esta versión? Ah Es que son almas de poder Las que puse Vale, vale, vale Pues creo que con almas de poder Nada útil O sea Muchas cosas útiles Claro que sí Pero nada que me interese Por ahora Y con las de visión Podríamos crear ¡Uh! Podemos hacer La varita multicolor Qué loco, ¿no? Pero lo importante El báculo óptico 37 de daño de invocación Y las que tengo Hace 79 Así que está claro Con cuál me voy a quedar ¿No? Y creo que tampoco Nada del otro mundo Así que voy a guardar Todo esto El lingote de titanio Las almas Y vamos por mineral criogénico Que ese sí lo necesitamos Para poder crear Una mejor armadura De invocadores Creo que es mejor Que la que traemos Sí, yo diría que sí Vamos por lingotes De esos Y también vamos Por fragmentos De cristal ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Emanuel! Sí, sí El cañón de estrellas Está rotísimo Hasta con la muralla Hasta con los Con los mecánicos Está rotísimo esa cosa Sí, es obvio Son el báculo óptico Tu invocadores Son mejores que unisext Sí, es Mis invocadores Ahora son mejores Que las del báculo óptico Muchísimo mejores ¿What? ¡No! ¡No, no, 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 no! No te... ¡No, no, no! ¡No! No te la paso Esta sí no te la paso Para que veas Espera Siempre me da ganas De jugar al calamity Al word Pero soy más malo Que tú ¿Qué tú? ¿Qué sé? ¡No! Ah, claro Ay, me estaba asustando No, no, no Me asusté mucho Ahí está Te dije el 13 de mala suerte No, me asusté Porque pensé Que traía el MOAP puesto Pero no lo traigo puesto Vale, vale, vale No, eso sería imposible No, me estaba asustando Porque dije El MOAP No, F Por eso siempre hay que checar Pensé que el MOAP No me cancelaba El daño de caída Por eso me asusté Pero no, no lo traía puesto Uy De verdad me asusté Dije No, esta cosa me costó muy cara Y aparte no me sirve Una tablilla Uy, lo bueno Y ya que estamos aquí Como dije Vamos a llevarnos Todos los fragmentos De cristal Que podamos También vamos a agarrar El mineral Criogénico Todo el Ah, uy Hace mucho daño Esa cosa Pongo eso ahí Invoco invocación Uy, invoco a las 4 De una What? Que bueno Es eso Au ¿Puedo aparecer en el video? Claro que si Creeper Si yo Pone el accesorio De invocador Ponte el accesorio De invocador Este What? La tortuga está rota Ya necesita que la denuncie ¿En lo que es esta cosa rara que me encontra como templo? ¿En lo que es esta cosa rara que me encontré como templo viejo? Te volviste GBX Te volviste RGB Sí, sí, sí Esa cosa está muy buena Esta cosa que cada vez que me hagan daño Me hago un arco iris Un RGB Está bueno, eh Yo no he jugado como mago al calamity Así que no me puedes pedir eso ¿Puedo aparecer en el video? Claro que sí A ver, ya puedo bajar Y sin que me maten, por favor Invoco a todas las invocaciones que podamos Fragmentos de cristal No vi cuántos fragmentos necesitaba Para poder hacerme la armadura Pero yo creo que no son tantos Vamos a agarrar 50 Mira, aquí hay un buen Vamos a agarrar máximo 50 Porque sí, creo que no eran tantos Podríamos checar, pero qué pereza, ¿no? Aparte necesitaría ponerme Bueno, sí, vamos a ver si traigo pociones acá Si me suelta Si este caos Me suelta La varita de la discordia Cierro directo Uf Uf No sabía qué decir ¿Te imaginas si me la suelta? Pechotita, no te puedo decir eso Bueno, sí, pero no, no sé No sé si sale legal ¿Cómo puedes grabar con tantas alertas? ¡Ah! ¿Cómo puedes grabar con tantas alertas? Pues es la primera vez que pasa Que de verdad todos ponen una alerta O sea, que todos envían mensajes así ¡Ah, mira! Me suelta a arielita Qué raro ¿Qué me soltó la arielita? Me voy a llevar todos los minerales De hecho, yo quería ver En el cerdito Hay un elemental de tierra cerca Hay que tener cuidado En el cerdito tengo pociones de espeleólogo Me tomo Y de minería Y una de brillo también Que no se gastó Qué buena onda Ah, ya se fue el elemental Sí lo quería derrotar, ¿eh? A a arielita Tengo que tratar de diferenciar Cuál es la arielita Y cuál es la otra Ok, Manuel ¿Para qué te doy beep? ¿Para qué este doy beep? Pues para darte beep Matilindo es beep ¡Oh! Momentos tensos Me voy Qué bien le muevo, ¿no? Qué rico Es mucho texto Es mucho texto Sí, mucho texto Emanuel, ¿eh? ¡Mucho texto! No puedo leerte, Edu Porque de repente Me vienen a atacar ¿Te recomiendas Para matar los gemelos Calhutis? En los gemelos Lo que yo usé Aunque me costó un poco Pero lo que yo usé Es lo que te recomiendo No te puedo recomendar las cosas Porque no lo haces Yo así que Me voy a ir a tu polo De texto Emanuel Te doy esto Por la del texto Gracias Que potente Necesito Un arma mejor A ver Vamos a checar Ya que estamos Ya que nos morimos Y acabo de perder Mis pociones Vamos a checar Con el mineral criogénico ¿Dónde está? Aquí lo tengo Quiero ver si con el mineral criogénico Puedo hacerme un arma Que no sea de ninguna clase Y que me sirva mucho Igual que esta que traigo Porque esta que traigo Ya está muy obsoleta De verdad Ya no me sirve para nada No hace nada de daño Y me dijeron que había un látigo ¿Cuál será el látigo? Magia Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Se puede colocar Eso no es definitivamente más Ni modo Me gasto 200 varos En un club Gracias Es mejor El báculo óptico Creo No No puede ser mejor El báculo óptico Es imposible Que sea mejor Porque esto se crea Con almas igual O sea Tal vez Pero Mejor con el escáner Prefiero el escáner Aparte Es nuevo Y usar el báculo óptico Es tonto Con el calamity Hidratación Gracias Dead Por hidratarme Un club ¿A quién vas a matar hoy? Hoy vamos a enfrentarnos Contra El gusano Acuático O sea Contra este jefe Que tenemos solamente una derrota Porque No lo encontramos De casualidad ¿Hasta qué horas? Devin Es tarde Muchas gracias Paco A ver ¿Entonces hay Alguna arma Que nos sirva? Lo voy a matar De agua Magia 104 de daño De invocación ¿Qué es esto? ¿What? Lo voy a matar De agua A un clock Pechotita No creo 104 Me tengo que crear esto ¿Eh? 104 a lanzar Digo 100 100 Estancia Presca Tira mi oro No tengo oro ¿Verdad? Ah no tengo oro Me asusté Benjamin No tengo oro Deberías de usarla Cuando tenga oro Estás entrenando A tu primito Esa es buena El sub de un clock Ojo Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el sub? O no sé Cómo decirte Mi sub A ver Volvemos ¿No? Pero No traigo Pociones O sea Si traigo Pero No traigo De minería De brillo Creo que traigo Acá Debería de tener No tampoco Y aquí Tampoco Wow Me quedé sin posiones Otra vez Pues a crear posiciones Creo que podría crearme Sin problemas Pociones de brillo Sí Me puedo crear Y bastantes Y de estas también Con estas estamos Jocha Con estas estamos Jocha Subdito de un clock Sí Para volver A canjar El de hidratación Ya le tengo Que esperar Para poder canjear El de hidratación Sí Hay cooldown Si no te imaginas Estaría todo el rato Tomando agua Sería imposible Hola un clock Llego tarde Hola gamers Llegas justo tiempo Vamos a apenas Por más mineral Criogénico Para podernos crear Una armadura Y un arma Que se ve potente Miren este arma 104 de daño De invocación Lo necesito Pero sí o sí Y creo que es El único arma De invocación Que me puedo crear Con los lingotes Criogénicos ¿No? Si no mal Me equivoco 2000 de daño De magia What? Bueno Igual todavía No lo puedo crear ¿Estás grabando? Sí Esto siempre se graba Esto siempre está grabando Aunque No le di al inicio Así que al inicio No estaba grabando Pero bueno Suele pasar ¿Crees que la armadura De almeja Es buena para los gemelos? No sé Yo no la conseguí Yo jugué con la armadura De araña Contra los gemelos Así que no te sabría decir De hecho yo diría Que sí es mejor Porque la de la araña Se consigue sin matar A los jefes Y la de la almeja Necesitas ¿Por qué me hace tanto daño? Esta cosa está Esta cosa está repotente Ayúdenme Ayúdenme Ok Necesito ya Ese arma Pero ya Que me hacen muchísimo daño Ok De repente Sale un servidragón ¿Puede salir en el video? ¡Claro, Lupi! ¡Oh, shit! ¿Cuánto daño me hace esa cosa? No me morí Así que tu burlita No salió Ah, saludeme En el video Gerardo Pero por supuesto El panadero Con el pan Eh, aquí me pasé muchos Estos me los llevo Qué rico, qué rico Cristalitos me los llevo Todos 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 los que pueda Me los llevo Mira este Ah, así se ve El mineral criogénico Sí se diferencia Sin eso Se diferencia Bastante bien Creo que no debería De haber tirado el agua Bueno, ya se cayó toda Vamos a alejar la cámara Y vamos a Usar las pociones Ah Por favor Ataquen Como que se asustan Estas cosas ¿Y ese mineral? Ok Hay muchas cosas nuevas No entiendo nada Hay muchas cosas nuevas Ese es un nuevo mineral Ah, se cayó la torre No se cayó Pobre un clock 100 personas Quieren salir En el video Pobre un clock Personas Quieren salir En el video Sí, sí, sí Pero bueno No me molesta Mucho texto Mi primo y yo Personajes del clásico Zenit En una invasión No Pobrecito ¿Qué? Esto sí me dejó Muy sorprendido Mineral sagrado El mineral sagrado Sale como si fuera Otro O sea Cualquier otro mineral Mineral ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está muy raro Muy pero muy raro Eso Nunca lo vi Esto Y también suscríbanse al canal De Unlock Y también suscríbanse al canal De Uncloé Eso Así se habla Luffy Eso nunca lo había visto Que sale el mineral sagrado Como si fuera otro O sea Cualquier otro mineral Qué loco O sea Que ya no Ya no necesito Derrotar a los mecánicos Otra vez Para conseguir más De ese mineral Ah Pero sale mineral No lingotes ¿Cuántos necesito? Cuatro Bueno Un poco caro ¿No? Un poco caro Qué buen servicio Así es Eso Mira Aparte Yo me iba a poner Una poción O sea Yo me iba a tomar Una poción De espeleólogo Sí Para mañana Yo creo Que ya podrían estar Bien las alertas Manuel y no Así que si te los quieres Guardar para mañanita Va a estar potente Me hicieron pija Le di a activar maldición Uy Qué mala suerte Agustín Hola Hola Elías Es que por eso No me tengo Que desconcentrar Hacen muchísimo daño No Por favor Ok ¿Por qué haces tanto daño? ¿Y por qué yo no hago? No No Está potente No puedo hacer nada A ver Lo que iba a decir Me iba a tomar Una poción De espeleólogo Ok Manuel y no Digo Emanuel y no ¿Por qué te digo Manuel y no? Emanuel ¿A qué hora? Yo creo que A esta hora A las 6 A partir de las 6 No Qué chutita Hola 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 peruano Unlock RTX PC Pro Max Unlock RTX PC Pro Max No Esa cosa me hace muchísimo daño Me iba a tomar una poción De espeleólogo Pero Al parecer El mineral criogénico Como que brilla ¿No? O sea Se diferencia bastante fácil Así que tal vez No me tenga que O sea No es necesario Tomarme una poción De espeleólogo Eso está bueno también Así nos No nos gastamos Pociones Y conseguimos más rápido Las Los minerales Hola Hola Leonardo ¿Cómo estás? Unlock Mejora Mejorate la vida Tienes toda la razón Tienes pero Toda la razón Mejorate la vida A ver Si no mal Me equivoco Eh ¿Cómo se llamaba esa cosa? Naranja Era algo de naranja Esta cosa Sanguinaria naranja Con esta cosa Acá Chao Me voy a cagar Matilindo What the fuck Tengo que hacer Sub En YouTube Para entrar al server De subs No Sub de Twitch Promete que Promete que me pondrás En el video Por favor No me decepciones Por favor Gerardo No te puedo prometer Nada Pero tal vez Puede ser Si la naranja Sangrienta Si esto Con la naranja Con la sanguinaria Naranja ¿Puedo crearme La naranja De sangre Según yo Esta cosa Esta potente Ustedes me han dicho Que esta potente Así que yo creo Que ya me la puedo crear Orbe de sangre Fruta Si tengo todo Lo necesario Creo que solamente Me faltarían Frutas de vida Pero eso Lo conseguimos fácil Así que vamos A la jungla subterránea A conseguir Frutas de vida Porque se ve Que esta potente Creo Según yo Porque se me bajan Los FPS Que estoy haciendo Bueno aparte ese calor Yo creo que puede ser eso Perdón De que me perdí Recién llego De killer Que juegas Gabo Estoy jugando Terraria Andamos acá En el Terraria Calamity Mod Está muy bueno Si no lo has probado Digo si nunca lo has jugado Está buenísimo Debería de probarlo ¿Qué PC tienes un clock? Tengo Bueno Ni siquiera Me sé Ni siquiera te sé Decir los componentes Porque no es como Que tengo una Super PC Sirve para lo que Ven ¿Qué fue eso? Vámonos de acá No quiero ni siquiera Volver Momento tenso Yo me voy Chao Chao No quiero saber Nada de ese gusano Está masquerosísimo Me voy a tomar una poción De brillo para la grabación Porque si se ve del asco ¿Un clock eres el choca Jugar Terraria? ¿Un clock eres el choca Jugar Terraria? No soy el choca Bueno puede ser Quien sabe Me voy de acá Yo quiero ir A la mina Nos tomamos Una poción De espeleólogo Para poder Encontrar Más rápido Corazones de vida Y ojalá Y no me muera Ya encontramos uno Es que no sé Si sea por el Calamity No voy a morir En serio No sé si sea por el Calamity O que sea Pero los corazones De fruta Bueno la fruta de vida Se encuentra muchísimo Más rápido O no sé si Ya pasó mucho tiempo Desde que empezaron a salir Oh no Yo creo que es esta Versión de Terraria Creo que es la versión De Terraria Un club ¿Para cuándo La reina slime? No La reina slime No está con No está en esta versión No déjenme salir Yo me voy No quiero pelear con nadie Aparte cuando estaba editando el video De las frutas de vida Me di cuenta de que me dejé muchísimas Ah ya me pude llevar también el mineral de clorofita No me acordaba de eso Pues sirve también que nos llevamos este mineral No necesito hacerme balas Digo balas de clorofita Porque no soy rango Pero puede ser que sirva para algo La peor ofita Monstruos del calamity Greater than jefes del calamity Monstruos del calamity Superiores a los jefes del calamity Muchísimos superiores Muy superiores Mira aquí está mi camita De cuando matamos a La reina reina Au 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 No es cierto Perdón Perdónenme por favor No Uy Sigo vivo Necesito ya un arma Pero ya Ya Ay 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 No Qué difícil What the fuck Literal Solo ser sub de Twitch Ya puedo entrar al server Bueno si necesito canjear puntos de Twitch Para entrar al server ¿Y cuántos necesito? No La recompensa no está activada Significa que no se puede Solamente conseguí Una fruta de la vida Qué triste Tengo que ser sub de Twitch Digo De YouTube para entrar al server de subs No De Twitch De Twitch Hola un club todo bien Saludos desde Argentina Hola Elías Saludos desde México Estamos acá Todo bien ¿Tú qué tal? Hola Hola Choco No Dios mío Me hacen Me bajan Un cuarto de vida Cada vez que me golpean No puedo dejar que me golpeen ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué hasta que sí está buggeada esa torreta? Como que está buggeada ¿No? Debería de hacerme un camino directo hacia la jungla subterránea Porque qué flojera venir por acá Mira si está buggeada Estaba buggeada Necesito usar esto para que se desbuggee Creo Está un poco buggeada esta torreta Esta invocación Hola Hola Isaac Dios No puedo No puedo desconcentrarme un segundo Porque me bajan Toda la vida Ay qué complicado ¿De dónde eres? Creepercillo Soy de México Ayuda que me estoy convirtiendo en caldo con tanto calor Ay yo también Ajú lo te he volado No te puedo ayudar Literal me está pasando lo mismo A ver Necesito crearme la naranja sangrienta Pero está siendo muy complicado llegar a la jungla ¿Habrá alguna poción que me teletransporte a la jungla directamente? ¿Por qué hay pociones que me teletransportan a lugares curiosos? Creo que eras tú el que me vende pociones Me teletransporta hasta el infierno esta poción Hasta la dungeon Al océano A la jungla 6 de oro Ay Un poco carita ¿No crees? ¿No me haces descuento? Hola Uncloc ¿Cómo estás? Saludos desde Perú Hola Pepe Estoy muy bien Hola Uncloc Hola Geos Geos O no sé cómo decirte El HMS tiene una poción que te vende Sí que es esta Ay pero está cara Está cariñosa Bueno da igual Vámonos No quiero pasar otra vez por el desierto Y ese gusano asqueroso ¿Por dónde se baja? Por aquí al lado Vámonos No, no ¿Cómo se extiende la jungla? Digo la corrupción Es que no puedo No aguanto nada Ah claro También lo tengo en modo muerte Debería de desactivarlo Porque el modo muerte Hace que salgan muchísimo más enemigos Aquí está ¿Dónde? Lo desactivamos Muchísimo mejor Uncloc Me falta para el mod ¿Cuánto me falta para el mod? Creo que me lo merezco Benjamin ¿Crees? Hay gente que está aquí Desde el primer día Te mandan Te dan miedo ¿Los gusanos? No pero me dan muchísimo asco ¡Ataquen! Me voy Chao Oh 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 Alejamos cámara Bueno Aquí nos quedamos Oh oh No te creo Es que No te No te fucking creo Que me hagan tanto daño Me curo y me voy Porque por ahí No voy a poder pasar Entramos por el otro túnel Hola Uncloc Hola Javi No se olviden de Suscribirse ¿Por qué no seas un camino de asfalto Para llegar rápido? Es buena idea Hasta el báculo óptico No Yo creo que con el Que tenemos por ahora Estamos bien Sé que el báculo óptico También está bueno Pero Bueno Me lo puedo crear Nada más para ver Si puedo usar dos báculos Digo dos invocaciones Al mismo tiempo Pero por ahora Venimos aquí A conseguir Frutas de vida Nada más quiero eso No quiero nada más Hidratación Gracias Rey ¿Cómo? Rey Tilín Ya vuelvo a intentar matar a los gemelos El Rey Tilín Ya vuelvo a intentar matar a los gemelos Paco Suerte Ah Rico A ver Si ven una fruta de vida Si ven que me paso una fruta de vida Dicen Fruta de vida Solo necesito cinco esta vez Creo Pero si lo ven Me avisan No 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 Cuidado con romper el bulbo de plantera Que ya iba a romper ahí Mira Ahí hay una Au Au Que me golpea No te creo que el slime me baje tanta vida Aquí hay una Me la llevo Tengo dos Me faltan tres Vida Arriba Fruta de vida ¿Me la pasé? ¿De verdad me la pasé? Solamente si me la paso ¿Me la pasé? ¿De verdad? Fruto de vida Ok Me la pasé entonces No Pero paso Me viene siguiendo Como cinco tortugas A ver Aquí A partir de aquí Arriba Frut Ok Pero hay una tortuga Y paso Ahí A partir de aquí empezamos Porque la tortuga Me hace muchísimo daño Y paso La verdad Estoy a un golpe de una tortuga Y no quiero regresar Tenemos tres Aparte salen Un buen Fruta de vida Arriba Fruta de vida A ver si se ve en el mapa Creo que si se debería de ver Fruta de vida Fruta de vida ¿Es esto? Una maceta Una maceta Bueno Ni modo Hay muchos enemigos Y paso Regresa Va Nada más porque Yaelen lo dice Si Yaelen dice que regrese Yo regreso Me pasé un diamante Aparte Hablando de Yaelen Yaelen acabo de entrar Al server de subs Y vi que tu casa Está toda destruida Tu casa del árbol Vas a hacer una serie de matar a todos los jefes No hay muchos Al final de la serie quería hacer algo parecido Pero lo vemos al final ¿Dónde me pasé la fruta de vida? Fruta de vida Fruta de vida Fruta de vida Fruta de vida Ah ya la vi Ah se ve muy bien Se ve clara Es esta ¿no? La que decían Hola Hola Ros Rosork Ros Ros ¿Cómo? Ros Rock Hola tu Bulbo Bulbos hay Bulbos de plantera Hay un buen Esos no me preocupan Mira Aquí Te voy a enseñar Cuanto salen Aquí hay uno Aquí hay otro O sea Salen un buen No me entendiste No me entendiste Que vas a hacer La serie del calamity Hasta matar a todos los jefes ¿No? Si La serie del calamity Acaba Cuando matemos A las calamidades Ahí hay otra fruta Voy por esa Creo que no Ya 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 Porque dijo ya Que me golpeo Ay no te creo Que atraviesas paredes Tapa Tapa No no tapes Ay 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 no se con que sacar El 21 de mayo Es mi examen De la uni Yaelin El 21 de mayo Aquí unibas Que mala suerte Anonymous Cheater Otra vez por acá Gracias por tu bit No creo que en el báculo Óptico Puedes hacer Otra invocación A ver Vale Me voy a hacer Me voy a hacer El báculo óptico De hecho Lo guardo aquí En favoritos Báculo Óptico No sale Báculo Báculo óptico Fuck A ver A ver Dónde está Aquí está Me voy a guardar El báculo óptico Aquí está arriba Vale Lo voy a crear No se preocupen Pero primero necesito Conseguir una fruta de vida más Una Una solamente Y sin morir Parece que te están dando Ataques de ansiedad Gio No Yo estoy Hossa Así soy Ojalá y no What the fuck Si No Dije que no En las ciencias de salud Es de admisión Jailene Pues mucha suerte A estudiar se ha dicho ¿Dónde está el que me vende las pociones? ¿Qué haces allá abajo? ¿No estabas acá arriba? Tú dame otra poción Bueno ya se acabó la noche Podría ir caminando Sin problemas De hecho Aquí vamos a poner Plataformas Y puerta ¿Puedo salir en YouTube? Freddy Claro Hola Unclo Que acabo de ver tus videos de YouTube Hola Choco ¿Te gustó? ¿Por qué suena así el narrador? Porque está un poco wey De hecho deberíamos de Separar acá Porque se está extendiendo Muy rápido la corrupción Vamos a poner madera No espera Así no Así no se Separa A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que se nos complica Que se nos complica Hasta separar corrupción ¿Dónde está la tierra? Usamos lodo Da igual Separamos Aquí Separamos 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 Separado está Por si acaso Por si acaso Rompo esto Y pongo madera Ya No debería de extenderse De este lado Creo que del otro lado Ah Del otro lado Tenemos el Elevator Así que no hay problema Vale 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 Me gustó mucho tu video Gracias Choco Me alegra Salí De ver tu video Te también Creepercillo Te gustó Uy Mira como se ve Esto se ve muy bien Ay tonto No te quedes quieto Que te matan Mira cuantas momias Debería de matar Momias oscuras A ver que podemos hacer Con el fragmento De oscuridad Hola De que me perdí Hola pepens Vamos a derrotar Apenas al gusano Acuático Así que todavía No te pierdes de nada Está siendo muy complicado Conseguir los materiales De hecho Hablando de eso Se puede crear El invocador El invocador Más bien ¿Podemos crear un invocador? Si Necesitamos Esto Para crear un invocador Para el gusano acuático Y creo Que tenemos Todo lo suficiente Creo No de hecho No he matado tiburones Así que tal vez no Ah What the fuck Que puntería Ese tiene Aimlap Aimlap Tiene Aimlap Mira Quinto corazón De Quinta fruta de vida Por fin Me voy Solamente quería eso Cuanto tardamos Fuck Cuanto tardamos Volví un cloco Hola Mati Grandes Los videos De un cloco Me alegra Me alegra Que les gustan A ver Cinco corazones De fruta Por fin Guardamos todo Todo Dije Ah mira Hablando de Conseguimos el fragmento De oscuridad Que suerte No Que podemos crear Con esto Vaya La escopeta De siempre Daño de magia Dos mil De daño Cuerpo a cuerpo Balanceadísimo Bueno Igual no lo podemos Crear ahorita Verdad Pero Supongo que Está balanceado No fue sarcasmo Y al parecer Enable Ordizable Uy Esto está bueno Al parecer Nada del otro mundo Así que Bueno Lo guardamos Da igual Uy felicidades Paco A la primera Si a la primera Justo Un club Voy por un snack Si persiguió Por cual vas Me avisas Que consigues A ver si se me antoja Me salí del server Ahora tengo que estudiar ¿Tú también Alan Gamer? Pues a estudiar Se ha dicho Y creo que podemos Crearnos La naranja Aquí no es verdad Es acá Creo que ya tenemos Lo necesario Para crearnos La naranja Aquí está No No amigo Me falta el orbe De sangre Ah Shit Para el orbe De sangre Necesito Farmear A la luna De sangre O sea Blue Moon Y no me puedo Crear Esto ¿Cómo se consigue Esto? Núcleo Impio ¿Alguien sabe? Buenas un club ¿Cómo estás? Buenas Dylan Estoy Husha ¿Tú qué tal? A ver Vamos a buscar Cómo se consigue El núcleo ese Núcleo Es este Aquí Vale Vale Es este Mineral Chamuscado Vale ¿Dónde saldrán Los slimes Chamuscados? Gracias Paco No sé si es un cumplido Pero yo me lo tomo así Por un clock Por un clock Eso Hola un clock ¿Me puedes mandar un saludo? Manco ¿Quieres que te diga Hola Manco? ¿Así? En el bioma De abajo Del inframundo Ah ok 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 Ah muchas gracias Vamos a ir Al bioma De Brimstone Vamos a ver Qué sale ahora En el bioma De Brimstone Creo que ahí salen Los slime Chamuscados Y necesito matarlos Para poder hacer Una luna De sangre Mira 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 cuál es mi plan Mira qué complejo Es mi plan ahora De hecho Usamos esto Ya que estamos Este es mi plan Vamos Al bioma De Brimstone Para matar A slimes Chamuscados Que creo que ahí salen Después de Después de conseguir Mineral chamuscado Si tú permites Bits de uno Hay gente que no permite Bits de uno Eso está raro Después de conseguir El mineral chamuscado Vamos a poder Ya voy a robar El nuevo video Ya vuelvo Ir a ver el nuevo video Pechotita Bueno espero que te guste Después de conseguir El slime Digo el slime El mineral chamuscado Nos creamos El núcleo Impio Impio No sé cómo se diga Con el núcleo Este Podemos crearnos Por aquí Debe de estar Acá La reliquia De sangre Y con la reliquia De sangre Vamos a poder Invocar A la luna De sangre Siempre que queramos Ah claro Necesito Que gente Con la mitad De viewers Que tu piedra En 20 bits O para que Lee el bot Que groseros A ver Espera Espera Que creo que la cagué Orbe No Fuck Para crearme El invocador De las lunas De sangre Necesito Orbes Y no tengo Orbes Y los orbes Salen en la luna De sangre O sea que Entramos en una Paradoja Creo que los orbes No los podemos Conseguir de otra Manera ¿Verdad? No Al parecer No Así que Tenemos que esperar A que Ah Tengo una idea Vámonos de acá Tengo una idea Un clock Volví Creepersillo ¿Qué conseguiste De snack? Voy a ver el nuevo Video con texto Chao Vuelvo Vuelvo luego Vale killer Ni modo Tengo que esperar Una luna de sangre Oh no Como no tienes orbes Yo estoy llenísimo De esos Como no tienes orbes Yo estoy llenísimo De esos Es que me los gasté Haciendo pociones No me acuerdo Ni siquiera de cuáles Pero me los gasté Haciendo pociones Pero Quiero ver si con esto No verdad No va a salir No verdad Creo que puedes comprarle Uno de esos orbes A los NPCs Puede ser Porque pensé Que me iba a dejar Con el Cosmoluz Pero al parecer No sale Tú ¿Me vendes eso? No me lo vendes Me vendes plantas Wow Tú me vendes Eso No me lo vendes Pero Me sirve lo que me vendes Materiales de Vanilla Modest No me lo vendes Igual Oye pero ¿Por qué no me lo vendes? Vanilla 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 Hoy en Clock Me sabía El autoestima Ubu Es Ubu El autoestima Ubu El gamer Un clock Este es Este Sabes como invocar El Como Sabes como invocar El nuevo jefe De la actualización Del terraria De móvil ¿Cuál es el nuevo jefe? ¿Cuál agregaron? El X2 Ah ya sé cuál El cíclope ¿No? Necesitas matar a copitos de nieve Y con lo que te usa el copito de nieve Pregúntale al guía Porque no me acuerdo Qué es lo que más Digo Qué es lo que Más necesitas Por todos Ya para irme dedica un Ubu Ahí está tu Ubu El cíclope El ciervo cíclope Sí Mata copitos de nieve Que se consiguen en la tundra subterránea Y con eso vas a Vas a saber Creo que no hay nadie Que me venda eso Una tristeza Porque hubiera sido bueno Y con esta cosa No salen lunas de sangre Al parecer Aunque eso sí Podría ser los de día Y esperar a que se haga de noche A ver si así sí sale Tú No me vendes cosas tampoco No, ¿verdad? Tú Tampoco Tú Tampoco Tú Tú menos La bandida creo que solo me da dinero Ah no También me vende cosas Pero creo que no son útiles Tú 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 no Tú no A ver tú Tampoco Pero me vende cosas interesantes Igual Tú Me vendes accesorios Accesorios buenos, ¿eh? Hay que tener a este en cuenta Tú me vendes cajas de música A ti te voy a matar ¿Cómo la ves? Maldito inútil Puedes probar las invocaciones Con Super Doomy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sí me interesa? Bueno, an eclipse ¿Qué? ¿Qué es esto? Ok, me quiero crear esto Regenerar un millón de vida por segundo Vale Me quiero crear esto Nada más para saber qué es Me lo guardo Ah bueno Un eclipse No, el eclipse todavía no se puede ¿O sí? No, creo que no No, refundado por matar a esclavos ¿Qué? Yo no dije eso Chao, un clock Luego vengo Chao, Irisac A ver, entonces creo que no hay nadie que me venda Ay, tú me sirves también para hacer casitas Ajá El Cosmoluz, esta cosa Pero creo que con esto es imposible que salga una luna de sangre al parecer Ya le di muchas veces y mínimo una vez tuvo que haber salido Creo que dice aquí la probabilidad Ocurre al principio de la noche Ajá, pero con No, no, ¿verdad? No, pues no me sale ¿Y tú, Charlie? ¿Y esto? Pociones Grandes bufos Ok, y este es nuevo, eh Este me interesa Pero por ahora creo que nadie O sea que Yo era durmiendo o algo, Haki Ah, durmiendo es de la nueva actualización Así que, no No, no, no se puede Bueno, mi estimado No, guardito Me da Mi estimado Paco Te despide Chao Descansa Un clock Canjero en hidratación ¿Quién canjero en hidratación? Que no vi Ah, el gamer Gracias por hidratarme ¿Me dices ¿Me dices Un di chan? ¿Eso cuenta? Me pasas el server de Terraria, recuerda Sí, sí, sí Te lo envío en Discord Solo envía un mensaje Tú también Hola, un clock Hola, dragón Dragón Un clock El NPC Que te venden las pociones Esas son muchas pociones En una sola Ok El Charlie Este Uh, muchas gracias Gio Pero, oh, no Es que todavía no tengo las alertas A ver si ya mañana las tengo Muchas gracias Gio ¿Para qué sirven las gemas? Pregúntale al guía A ver, entonces No tengo nada Orbe Ni uno Tengo uno Un triste orbe Lo voy a dejar ahí tirado Pues vámonos de ahí No me puedo crear la naranja Hasta crear ese orbe Digo, hasta conseguir Cuatro orbes más Necesito lunas de sangre Para el invocador de la luna de sangre Necesito Luna de sangre Entonces ¿Qué procede? ¿Esperar? Un clor Un clor Quiero ser sub Mira los crafteos De Luif AFK Eh Podemos crear esta cosa El Super Dummy Para el Super Dummy Necesitamos comprarle primero Vamos para arriba Uh Por alguna razón Vuelo más rápido Para crear el Super Dummy Primero necesitamos Crear Digo, comprarle Una os Al mercader Después conseguir De estas cosas ¡Ay! Maté una ardilla Después conseguir Estas cosas No me recuerdo Cuántos eran ¡Oh! No se me atraviesen Que no me gusta Matar animalitos Un clor Un NPC Vendía esos orbes En serio Pero Tal vez el NPC Aún no los tengo No lo tengo Porque no hay nadie Que me los venda Tal vez debería Debería haber sido Esta Pero no Eh Mira Tal vez Se estén confundiendo Con las muestras De sangre Yo necesito Los orbes Y solo cuatro O sea Ni siquiera Son tantos ¿Ya derrotaste A las calamitas? No Aún no Aún vamos empezando De hecho Bueno Empezando en el modo difícil Mira Mira Apenas matamos a los jamelos Mira todo lo que nos falta A ver Entonces Guardo esto Guardo esto Guardo esto Guardo esto Y podemos crear La varita de la codicia ¿Cuál es esa? ¿Y cómo encontré Las botas de la hermes Usé las del desierto Y ya tengo Las terra chispa Uy buena esa De hecho Si Hay muchísimas botas Hola Unclack Te mandé un mensaje En Discord Para ver Si me mandas La IP del server Y ya pasaron dos días Y me dijiste Que ¿Cuál era mi usuario En Twitch? Bueno Si tengo que hacer algo Canjear algo ¿Me puedes decir? Necesita ser Sub José Otaku Y perdón por no contestarte A veces A veces se me olvida Pero sí Necesita ser Sub Para entrar a Subilandia Por eso el nombre Eh A ver Muñeco de pruebas Aquí está Nos creamos uno Este Lo metemos Aquí adentro Y ahora podemos crearnos El Super Doomy Aquí está Nos lo creamos Y no tengo Ni la menor idea De que vaya a ser Este Super Doomy Ok Ok Tiene un millón De vida Y con el DPS Podemos Ah ok Me sirve Y ahora Como lo quito Porque es molesto Ah ya 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 Clic izquierdo Y clic derecho Se quita Vale 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 Que bueno Es eso Muy útil Lo guardo en el cerdito El Doomy Comodo De tus summons Atacan Ajá Está muy cómodo ¿No? De hecho la llave Corrupta Esta debería De guardarla También No la puedo Usar Y nada más Me quita Espacio Las bombas También El espejo Este sí lo ocupo Antorchas También las ocupo ¿Qué más no ocupo? La hacha Ya tampoco la ocupo Esta cosa Menos Y ya Tenemos más limpio El inventario Vaya Eso Super Doomy Está bueno ¿Cuáles tintes Usas para Cual armadura Decorativa? Tengo los Tuntes 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 Tengo los tintes De plata Para mi armadura Y los tintes De metal Reflectante Para mis accesorios Que los accesorios Muchos los tengo ocultos De hecho Casi todos Los tengo ocultos Me voy a cambiar esto Bueno no Bueno sí Bueno no Vamos a la tundra Subterránea A conseguir más mineral Cleogénico A ver si ya no me muero Porque necesito Una cantidad Enorme De ese mineral Para poder hacerme una armadura Puedo aparecer en el video Jibiquini Claro Un croc ahorrate Para cerrar directo Ahorraré para cerrar directo Bigs Games Nah Te reto Te reto a ahorrar Para cerrar mi directo Si en algún momento Lo consigues Uff Yo te doy algo Yo te doy algo No malo ¿Cómo? La armadura decorativa Ah esta armadura decorativa Me la soltaron Las bolsas de Uy una Tortuga Esta armadura decorativa Me la soltó Una Bolsa del tesorio De los gemelos Es de algún desarrollador No sé si sea del vanilla O del Del Al final dije Es broma XD No Yo te reto Ahora Mira Si Vale 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 Este mineral Criogénico Brilla O sea que no necesitamos Usar una poción Espelólogo Mira 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 Profe Mi compañero Está sacando un arma De su What What Que negro No No sea Que humor Tan negro En 3 años Voy a Voy a tardar 3 años Pues Por eso Yo te reto Me llevo todo Todo me lo llevo Mira como brilla Mira como brilla Vaya 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 Así está muy cómodo Picar ese mineral Míralo Míralo Como brilla O sea no sé si alcancen A ver ustedes Y no subele el brillo A su pantalla Pero brilla Tiene un leve Brillo Volví Tinto Relá Me alegra Me siento mal Otra vez Un clock No Manuelino Tú Relájate Cuando llegue Será el día más feliz De mi vida Pics El mío También será El más curioso Mínimo Manuelino Tú relájate Tú ya sabes Que aquí estamos Para relajarte Un rato Para pasarla bien Un rato Me mata Mira 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 como brilla Mira como brilla De hecho voy a picar Y me voy a tapar atrás Para que nadie Me agarre las nalgas A perro Yo solo te sigo en tweet No sé Cómo No sé si cuenta O sub O regalar sub Así es Puedes esperar A que alguien Regale una sub A ver si te cae Otaku Ya hay bastante gente Que los está regalando Puedes crear Puedes crear la mejora Del spirit kill ¿En serio puedo? A ver Ahorita me fijo Agarro esto y me fijo Mira cuánto titanio Está rico Capi A ver Ok Ok Otra mejora ¿Por qué nadie me dijo De esta la vez pasada? También me la guardo ¿Y qué más me quería crear Para guardármelo? La naranja ¿No? Porque si no se me olvida Naranja Ah ¿What? Aquí Naranja Esta Esta me la guardo también Mira, mira, mira Cuántas cosas Tenemos que crearnos Vaya, vaya, vaya Un clon ¿Cuándo vas a invocar Al clon Colomit Calamitas? Su música Es muy épica Su música Y estará hablando En el chat ¿Y cuándo pondrás Para canjear Para entrar al server? Alan Gamer Eh No sé ¿Cuándo voy a poner eso? Pero las calamitas Ya estamos cerca Para las primeras calamitas Ya estamos cerca De hecho Hoy Es contra este Mañana Contra Ay, fuck Mañana Contra el Bridgestone Elemental Esto me estorba un poco Jijija Después sigue Las calamitas O sea, pasado mañana No falta nada Para las calamitas Hola, un clock Hola, Henry Ah ¿Cómo se coló? Si yo le tapé What the fuck Yo te tapé A ti O sea, no falta nada Hello Hello Tinto Tintorella No sé cómo se diga Calamitas es mi voz favorito Del calamity Pues vamos Ya casi Ya casi llegamos A ver ¿Cuánto más? Falta bastante De criogénico Me voy cuando tenga Yo qué sé 300 Igual estamos consiguiendo En grandes cantidades No creo que tardemos De hecho alejaría La cámara Para ver más Mira, ahí, ahí Pero nada más son dos Así que paso Me llevo todo Me llevo todo Me quité el accesorio ¿Verdad? Sí Encló calamitas No te creo, Gio Es imposible No te creo, Gio No te creo, Gio Ya me salí de la tundra ¿Verdad? Sí Con razón No encontraba No te creo Envíame el link Por privado Porque no te creo Uncloc Creo que ya te puedes crear El báculo óptico Solo no te molesté No estoy apurando Solo digo Ah, sí De hecho, sí Ya me puedo crear El báculo óptico Ya tengo lo necesario Si no mal me equivoco Y aquí está Sería una sátira Yo creo Hola, uncloc Soy nuevo Vengas de YouTube Martín Colinao ¿Cómo estás? Me alegra ¿Vienes del video Que acabo de subir? Sí, sí Dime ¿Te gustó? Mira, mira Un cofre ¿Qué hay? Nada ¿Por qué? Porque ya lo abrí Me gusta que brillen Los minerales Así es más fácil Encontrarlo Y no me gasto Pociones de espeleólogo Digo Las pociones de espeleólogo Son para eso, ¿no? Pero así No me confundo Con cualquier otro mineral Hola Hola, furcio 512 ¿Qué tal? Me llevo todo Me llevo todo Mira, este es un copito Para el que preguntaba Justo iba a hacer tarea Y haces directo Terrible Bots Pues, ni modo Pues, toca verlo resubido ¡Ah! Primero tarea, ¿no? Me llevo todo ¿Cómo puedo conseguir Más rápido puntos? Me llevo todo ¿Cómo puedes conseguir Más rápido puntos? Que esto va a sonar feo Pero apostando Ok ¿Por qué hay tantos gusanos? Ahí está Eh Puntos los puedes conseguir Cada vez que hago apuestas O, si no mal Me equivoco A los subs Les dan el doble De puntos Creo ¡Ataca! ¡Que me matan! ¿Cuánto va a durar el directo? Hasta que matemos Al acuático Al gusano acuático Este Hasta ahí dura el directo Ya saben El directo se apaga Cuando yo cumpla la meta ¡Dure lo que dure! Contra Criogen Vaya que tardamos No sé Pero ¿Qué nos costó? Pues ahorrar para la sub Big Games Pues Pues como quiera Pues No sé qué decirte Estás a uno O dos voces Por directo No, no, no Estoy a uno Estoy a uno Uno Vamos con calma Vamos chill Vamos consiguiendo Nuevos accesorios Aparte Me ahogo Aparte como hay tantos Enimigos Digo como Hay tantos nuevos Objetos en el calamity Pues siempre hay contenido Por eso vamos de chill Mira, mira cuánto mineral criogénico Qué rico Uy, mira, mira cuánto hay Creo que arriba había más, ¿no? Sí, vamos primero por el de arriba Porque si no se me va a olvidar Agarrarlo Soy nivel Soy nivel 1 Nivel 2 1.4 Ah, mira Alan Gamer ya te dice Cómo conseguir más rápido puntos Uy, mira cuánto hay Sale un buen Criogén Criogén suelta Barras frígidas ¿Qué son las barras frígidas? Criogén 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 no suelta Ningún tipo de barras Suelta la llave congelada Que yo la quiero Porque soy invocador Pero no me la ha soltado Y ya lo maté Dos veces O sea Bueno Debería de intentarlo Más veces, ¿no? Pero digo No me la solté Dos veces ¿Cuál será el primer dios Del calamity mod? El primer dios Es este de aquí El dios slime Yo digo, ¿no? Su nombre lo dice Y yo le hago caso Mira cuánto mineral Criogénico hay acá Increíble La cantidad que sale Con el calamity Me alegra el corazón No estar picando Por tres días Hidratación Hidratación ¿Quién fue? ¿Quién fue? Esperen que me ahogo Un guantorche Que no veo nada ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Uh! ¡Aaron! ¡Gracias por hidratarme! ¡Ah! La rica agüita No veo nada ¡Uy! Espérate que me ahogo No veo nada Ahí está ¡Uf! Me ahogaba, ¿eh? Sentí temor ¡Regresé, Nutril! ¡Ah! ¡No! ¡No! Gracias Nutril Una persona en anonimato Un club Hace poco Empecé calamity Ya tengo poco Ya tengo un poco Experimentado Lo inicié cuando Mataste a Criogénico Y ahora estoy igual Contra el aquatic source Ok, vas muy rápido Solo te diré Que es como El quíntuple Más difícil de esquivar Que criogén No me digas Eso Una persona en anonimato No me digas Eso, por favor Que no quiero estar aquí 50 días Intentando matar Al aquatic source Pero por eso Vamos a crearnos La armadura Criogénica Ojalá y no nos cueste tanto De verdad De verdad lo digo A ver Según yo ya podemos Crear lingotes Ah, aquí están Lingotes criogénicos Nos creamos Todos los que podamos 54 lingotes Ahora metemos los lingotes Y primero La armadura ¿No? Yo diría Que se Bueno Veamos acá Cómo se llama La armadura La armadura La armadura La armadura ¿Cómo se llama la armadura? La armadura Es esta Nada más y nada menos Esta de aquí Pechera de dédalo O sea Esta es la armadura Del arco ¿Sabes? El arco de dédalo Nos creamos Un peto No, ¿qué pasó? Nos creamos Unas perneras O sea Unos pantalones Y nos creamos El casco de invocador Este de aquí ¿Sí, no? Sí Ya está Armadura de dédalo De dédalo Esta armadura pues Ok Nos pone una pequeña Invocación aquí arriba A ver Me voy a quitar el traje Nada más Para ver cómo se ve Ay, me gusta mucho Me gusta mucho Cómo se ve este traje Ni modo Voy a tener que dejar El de Andrómeda Uy Cómo se guardó, ¿no? Qué rico Librería de madera boreal Está chula Ahí la dejo Y lo demás Lo podemos guardar Sin problemas ¡Uh! Tenemos ya Una nueva armadura A ver si con esta No nos cuesta tanto A ver Cosas que tenemos que hacer Todo esto Pero antes Pero antes ¡Oh, shit! ¿Cuándo harás video? ¿Cuándo harás video? Acabo de subir uno No me pueden pedir dos En un día Ya es imposible Las barras creo que es Las barras creo que es En el próximo parche Ah, vale Vale, vale, vale Pues por ahora entonces no Barras criogénicas, ¿no? Criogénicas 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 A ver Podemos crearnos Con esto El báculo de golem De dédalo Que hace 105 de daño Yo creo que sí Vale la pena, ¿no? A ver, vamos a intentarlo Digo, no perdemos nada Báculo Hola en clock Volvi Ay, shit No sale Aquí está Báculo de Ah, no, es este Báculo de golem Hola Pechotita ¿Volviste? Es que no me llegó La notificación de Twitch Ni de YouTube Big Games Qué raro Ya para que no te llegue La de YouTube Está raro Es mil veces Mejor la torreta ¿Tú crees, Tiago? Ah, claro Me ocupa espacios de torreta Digo, bueno No de torreta Me ocupa invocaciones O sea que Tengo entre estas dos Este que hace 100 de daño Y este que hace 75 Pero Ya tenemos forma de probar Cual es mejor Sacamos al Super Dummy Y primero vamos a intentarlo Con La torreta normal Aquí Esto está bien Nos quitamos Esto Al Deus Y usamos torretas A ver ¿Cuánto daño hace? Vamos a ver Hola Hola Termi El escáner Vamos a ver ¿Qué es mejor? ¿El escáner? ¿O el golem de Dédalo? 600 600 700 Vale ¿Cómo? ¿800 llega? ¿What? ¿900 llega? Ok Entre más tiempo Más daño hace Ah no Fue porque empezó a atacar La torreta esta Bueno Me la voy a quitar Con razón No te entendía Si, si, si Es la varita de la discordia Con razón Yo dije ¿Cuál es la varita de la codicia? Mira El escáner llega A 600 de daño Por segundo Una cifra Bueno Llega hasta topes De 700 Pero supongo Que eso es el crítico Una cifra Bastante buena ¿No? Hola Hola Darcet ¿Cómo me podría preparar Para los gemelos En teléfono? No tengo ni la menor idea Nunca he jugado en teléfono Vale Vale Me gusta Me gusta Ya Quítate A ver Ahora con Los golems De Dédalo ¿Cuánto daño haré? Que mira Están curiosos ¿No? Parecen como de Rick y Morty A ver Vale 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 700 Wow Wow Ok Miren este ataque La analguea Si Wow Este ataque es espectacular Pero no hace tanto daño Como pensarías Hay mucha diferencia No hay tanta diferencia Bueno 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 Hay veces que si Y hay veces que no Uff Uff Señores Ah si El asfalto es muy bueno Para los jefes Vale 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 Me gusta mucho como ataca Pero hay otra invocación Que estamos pasando Desapercibido Y es El báculo óptico Que creo que No lo podemos crear Si No lo creamos 33 de daño Vale Pero son 2 Invocamos a todos Los que podamos Y a ver Con el báculo óptico ¿Cuánto daño hacemos? 200 No Bueno No Bueno Si Al fin Si Al fin Ya Ya me lo creé Para los que estaban El oro El oro No tengo oro ¿Quieren que tiene mi oro? Da igual Son 7 de plata Bueno Creo que si se nota ¿No? Creo que si se nota Pero La ventaja Con el báculo óptico Es que tiene una mejora Sirve como material Claro ¿Cómo consigo fragmentos De fragmentos vivientes? Creo que aún no puedo Ah mira Se pueden crear Las frutas de vida ¿Cómo consigo los fragmentos? Señor Para que la pelea Del aquatic soul Seas Mejor Debes De hacer una arena ¿Qué dije? Una arena Larga Léelo por favor Vale Vale Voy a hacer Una arena Habla bien Una arena larga Matando a plantera No Entonces este báculo Aún no lo puedo crear Y el báculo óptico Bueno Por si solo No siento que sea mejor Lo guardamos por ahora De hecho debería de quitar Todo esto de favoritos ¿Eh? Que nada más me estorba Así que Está entre dos Uso el escáner O uso El golem de Dédalo Ustedes deciden Matando a plantera Vale 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 Ustedes deciden ¿Cuál de los dos uso? Escáner Hace una encuesta Va Vamos a hacer una encuesta Esperen ¿Cómo se hacen las encuestas? Primera encuesta ¿Qué hago en mi vida? Ahí está Golem Ah, no Golem A ver Ya hago la encuesta Yo la hago, ¿eh? No se preocupen Unlock para TQL Es el objeto Más OP WIPOC Pregunta ¿Cuál? ¿Cuál es el objeto? Más OP ¿Y por qué? Yo hice un video De la Zenith Está rota Y ahí explico por qué Así que si lo quieren ir a ver Está en YouTube Se llama La Zenith ¿Está rota? Vamos a poner ¿Cuál me hago? Primer Primera opción Eh... ¿Bad? ¿No? ¿Cómo se llama? Golem Segunda opción Scáner Tercera opción No, no voy a poner La tercera opción Sino Tremendos trolls Un minuto para la encuesta Ya está ¡Voten! Voten Voten El que salga Es el que voy a usar Contra el gusano mecánico Es el que voy a usar Contra el gusano acuático Ya regresé viejo sabroso Ya regresé viejo sabroso Emanuel ¿Qué tal? La espada de cobre Yo pensé que ibas a decir La espada de cobre No, no, no La espada de cobre no Obviamente no ¿Te imaginas? Luchar contra el gusano Obviamente el baculo óptico gana Pero entre el golem Y el esquina Obviamente el golem Nah, ¿Cómo va a ganar el baculo óptico? ¿Cómo estás trolleando? A ver Mientras están votando Voy a crearme Esta nueva Este nuevo accesorio Voy a upgradear El que ya tengo Este Se llama Hallowet Rune O sea La runa bendita Rune Que se ve que está buena Mira que está La espada de cobre mata al golem de one gold La espada de cobre mata al golem de un golpe ¿Te imaginas? La runa Necesitamos crearnos esta runa ¿Qué me falta? Me faltan los lingotes, claro Ahí están los lingotes Y nos creamos una nueva Una nueva, ¿eh? Un nuevo accesorio De hecho el emblema de invocador Wow Ok Esta cosa se ve buena Pero aún no puedo crearla Necesito El eclipse No, el eclipse Sí, el eclipse No, el eclipse La luna gélida Necesito la luna gélida Para crearme este accesorio Que se ve que está bueno Aumenta el daño de minions ¿Ok? Y el emblema de vengador Yo creo que mejor me quedo Con el emblema normal Por ahora Se hicieron cagada al escáner A ver, la encuesta ya terminó Ver resultados Uy, lujitos Emanuel El golem El golem ganó por muchísimo 72% Vale Vale, 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 vale Pues está claro que vamos a usar entonces, ¿no? El escáner fue bueno en su momento Pero Hay que tener en cuenta Que el báculo No está mejorado al máximo O sea Todavía puede hacer más daño Eso sí No hay otro No hay otra cosa Que me pueda crear Con el mineral criogénico Algo que no sea de ninguna clase Había un látigo Ustedes me dijeron que había un látigo ¿Me pueden decir cómo se llama? Mira, estas alas se ven buenas Se ven bastante buenas estas alas De hecho 150 bloques Vuelan estas alas Me las voy a crear ¿Qué estoy esperando? ¿Qué necesito? 5 Esencias de helión Y almas de vuelo ¿Cómo se llaman? Creo que me alcanza Alas de luz Alas No sé escribir Alas de luz Me alcanza perfectamente Bueno, el Moab Sirvió en su momento Pero estas vuelan 150 bloques Así que está claro ¿Con qué me quedo? Aparte están chulas Guardamos el Moab Vaya basura ¿Cuánto daño hace ese golem? Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás Como atacan 600 Llega hasta 700 Y no está mejorado al máximo Ahorita lo mejoramos Mira nada más Que chulada Es mejor que se haga Las alas De criolita Las que te dan Buffos A ver Otro accesorio Criolita Criofobia Pues no me sale De hecho ¿Y esto? What? Drayden Forge Ok, todo debe no Ah, no Olvídalo Claramente no Un clock Te dejé un pro tip En discord Una persona Nanóminimo Gracias Ahorita En un momento Lo checo O tal vez Lo cheque Cuando termine stream Ok Solamente me hace falta Una cosa Para poder ir a Bueno de hecho Me faltan dos Me hacen falta De hecho dos cosas Y atraviesa bloques Esto es muy molesto Me hacen falta Dos cosas Para poder ir a matar Al gusano acuático La primera El invocador Comida de mar Se llama Vale Lo guardamos en favoritos De hecho vamos a ver Si ya lo puedo crear Comida Comida de mar Me faltan dos cosas Vale Me faltan aletas Y estrellas de mar Hola Hola golden Hay un accesorio Que se Uy hidratación Otra vez Aaron Gracias Ahora si Hay un accesorio Que se hace Con ese material Que te permite Hacer dash Con la armadura Y te da más Resistencia Me puedes decir Como se llama Truex Uy Persona Digo Persona Para conseguir Cuita directo Mi falta Muy poquito Nomás 299 mil Nomás Nada más Uy sí Gracias Esa maruchan Patrocinada Por ti Emanuel Entonces Necesitamos Estrellas de mar Y la otra cosa Que son aletas Para eso Tenemos que ir al mar Y mientras vamos al mar Vamos a ver Si se hace de noche Para que salga Una luna de sangre Y para conseguir De hecho ya es de noche Y no salió nada Para conseguir Orbes de sangre Una forma fácil De llegar Al mar Es Contigo Señor ¿Cómo te llamas? Severus Como el de Harry Potter Harry Potter Severus Snape Nos llevamos Esto Y ya está Junto Esta no era Esa no era Ah mira Espera Ya tenemos alas Era Beach Esta La poción Zorra No tienes Lágrimas Lágrimas ¿Para qué Quiero lágrimas? Lágrimas O orbes Un club ¿Para qué sirve El VIP? No tengo ni la menor idea Pero se ve chulo ¿No? Y luego No, ya lo probamos Y no sirve No sirve Definitivamente no sirve A ver Necesitamos estrellas de mar Estrellitas de mar Y matar a unos cuantos tiburones Creo que son 5 aletas de tiburón Con permiso Con permiso Con permiso ¿No hay estrellas de mar en serio? No me digas eso A ver Aquí hay un tiburón Este fácil Pero estrellas de mar No veo WTF ¿Suena? WTF ¿Suena? ¿Por qué cambió la música? Tengo muy mala suerte ¿Verdad? Tal vez algún Algún NPC me lo venda ¿Qué suena? ¿What? ¿Qué es esto? ¡Ataquen! ¿Por qué no me ataca? ¿Qué es esto? Una sirena ¿What? ¡Anaíta! WTF La matamos ¿Eh? No sé qué No sé ¿Qué sea? ¡Ay! Me hace mucho daño ¡La matamos! Me da igual todo No veo nada Dejamos cámara ¡Ay! 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 ¡No la mates pechotita! ¿Por qué no la voy a matar? Si está re fácil Nada ¿Te imaginas? No pero si ¡Ay! ¡Me hace mucho daño! ¡Ayuda! ¡No me quiero morir! ¡Golpeen mongolos! ¡No hace nada! ¡Malditos mongolos! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Le estoy haciendo más daño yo solo! ¡Me curo! ¡Usamos rabia! ¿Será jefe o mini jefe? ¡La matamos con Master 90 mil de vida ex! ¡No! ¡Me matamos con más de 90 mil de vida ex! ¡No! ¡Me hace muchísimo daño! ¡Ya cayendo el jijijijija! ¡Porque piensan que me voy a morir! De hecho debería de salirme del mar ¿no? ¡Es más fácil aquí afuera! ¡Esquivar mínimo! ¡Mira mira le hacemos mucho daño eh! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede perfectamente! ¡Se puede! Usamos esto Usamos esto De hecho no traigo pociones Así que ¿Me podría usar el bien alimentado? ¡Ay! ¡Claro! ¿What? ¿Qué me mató? ¡No me dio nada! ¡Es jefe! ¡Che! ¡Che boludo! ¡Hola! ¡Hola Hugo! ¡What the fuck! Va a perder Pero por supuesto que va a perder ¿Y ese quién era? Anita la huerfanita ¿Dónde está? ¡Ok! ¿Y Anita? No la veo ¿What? ¿Es mini jefe entonces? ¿No? Bueno ya basta Con las risas ¿No? Mucha burla Y Anita no está aquí ¡Che boludo fuck! No lo conseguiste Si tiene esto ¡Es más de ganar! ¿No? ¡Sí! Pero de repente me dio algo Y no vi No está aquí Debería de Será un mini jefe Tal vez Es jefe No la estoy viendo ¿Verdad? Yo soy un ciego ¿Verdad? Estoy todo ciego ¿Verdad? Papá Noel Reina de hielo Leviatán ¿Será esta cosa? No ¿Verdad? ¡Ay! ¿Dónde está? No la veo Anita la huerfanita Papá 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 Jairón Al menos de que sea esta cosa No la veo Se llama Leviat Levitas Ah se llama Leviat Levitas Levitas Ah Leviatán ¿No? Leviatán Lo pongas a mil Estás borracho Bueno Conseguimos una aleta De hecho voy a hacer de día Conseguimos solamente una aleta Ah ¿Y esta cosa? La guardé ¿Verdad? Fuck Es un peledoble Ok Vale 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 Ya Sin spoiler No me cuenten nada más No me cuenten nada más Que en su momento lo vemos Pero What the fuck ¿Cuántos bits Cierro directo? Nah Un millón Yo no cierro directo Por nada Ahorita Es un Ya 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 Mucho spoiler Mucho spoiler No voy a leer He vuelto bitches He vuelto bitches Weetards A ver ¿Dónde dejé esta cosa? Au ¿Dónde dejé esta cosa Para hacer de día y de noche? ¿Lo tiré? Solo escucho eso X, D, Y Pasa como Controls de PC Solo escucho eso Y pasa como Controls de PC No lo veo Y el de hacer de día y de noche Se llama Solar Algo ¿No? No, aquí no está Aquí Solar No, ¿Cómo se llama? Lo guardé seguramente Pero no lo veo 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 Bueno Bueno, ni la cantidad Que yo quería Ni What the fuck ¿Cómo se mueven? Ni conseguí estrellas de mar ¿En el mar ácido habrá estrellas de mar? Bueno, primero vamos a ver si alguien de aquí me los vende Anita Potente ¿Me saludas en YouTube? Hugo Voy a tratar de poner a todos los que digan me saludan al final del video Así que yo digo que sí El azote del desierto suela Suela Suelta estrellas de mar Tienes toda la razón Tienes toda La fucking razón Tienes ¿Sabías que si heces la marución en el o no tienes más probabilidades de tener cáncer? Eh Sí Por eso yo no como maruchas en horno De hecho me duele la panza No sé por qué A ver Vamos a matar un Al desierto de Al desierto de gusano Vamos a matar al gusano del desierto ¿Dónde está? Es este, ¿no? Medallón Vamos a matar al desierto del gusano Porque Tienen toda la razón Me suelta estrellas de mar Y yo creo Y sería una burla Que me matara Yo creo que no nos va a costar mucho trabajo Un croc ¿Me saludas? Hola Mon Sí, también a ti Dato random Dato random XD Sí, tremendos datos random Pero útil, ¿no? Por si no se lo sabían Ya saben No calienten maruchas en horno Oye, ¿mi desierto? Ah, claro Ya no hay desierto Bueno Invocamos 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 Nah, sí me lo peto Muy fácil Nah, sí me lo peto ¿Te acuerdas, bro? ¿Te acuerdas cuando me costabas trabajo? Vaya tiempos Decir el gusano del desierto ZZ El jefe te mata cinco veces Nah, pobrecito ¿Te acuerdas, gusanín? ¿Te acuerdas? No Se lo cogiste Sí, sí, sí Literal, ¿eh? Vaya tiempos aquellos Cuando el gusano De hecho, mira Y ni siquiera tengo todo el power Con esta cosa peor Vaya tiempos aquellos Cuando me mataba Mira, ni siquiera me muevo, bro Ni siquiera Este fue el jefe más complicado En su momento Pásatelo en Malicia A ver si es cierto A ver si es cierto ¿Dónde tengo esa cosa? ¿Como una recomendación para ligar A una bella damisela? Pregúntale Si le gusta el helado Esa es buena 100% garantizado No por mí No por mí, ¿eh? Para nada por mí Ya muérete Que necesito matarte en Malicia A ver Aquí tengo Primero Activamos modo muerte Pam Ahora activamos modo Malicia Pam Y primero agarro las bolsas Que dejé por acá tiradas ¿Dónde están? Matea dos, ¿no? Aquí está la otra ¿Por qué está ahí abajo? Se bajaron mis bolsas ¿Me saludas? Porfa, claro Ya la agarré Vamos, ¿eh? Intentamos al gusano El jefe que en su momento Nos costó la vida Me llevo una ¡Ciu! ¡Claro! Bah El gusano en modo Malicia Este jefe que en su momento Nos costó Un huevo Te lo vas a cojex Te lo vas a cojex Vemos, vemos Se me bajan los FPS A menos uno ¿Vale? Nos sirve para esquivar Eso sí Ay, sí me lo peto Sí me lo peto Oh, what the fuck ¿Cuántos proyectiles? No, ya me lo pete No, pa Ni en Malicia Ok, ahora sí me dio Pero sigue haciendo bastante daño 100 de daño No es Cualquier cosa No es cualquier cosa 100 de daño Pero yo te hago más Así que GG GG, bueno Vaya tiempos aquellos Recordando Qué nostalgia, ¿no? Un clock Dedícame Porfa Gratos Ahí lo tienes 0.0000001 The probability 99.999999% Me sirve Me sirve No Tiró Gio mi oro Pero justo Lo guardé No sé si contó Gio Perdóname Según yo no contó Seguí el mensaje Así que según yo no contó Rayos Viste Esa no la vieron venir Mira Porque no sé si contó ¿No? Voy a tirar el que consiga vendiendo todo esto ¿Vale? Ni tú ni yo Claro que contó Claro que contó Va Tiramos este El que consiga vendiendo todos estos accesorios Aquí guardé uno, ¿no? Ah no, guardé la aleta Ocho de oro Vale Ni mucho ni poco Claro que contó Mira Me soltó un aeropiedra ¿Qué es eso? Una runa Reliquias antiguas Aumenta la velocidad de movimiento 10% Viva las maruchan Team maruchan Si un clock Venera A las maruchans Venera Ni tanto, ¿eh? 45 estrellas No contó No contó No, ¿cómo? ¿Sí contó? No, no contó Lo que yo digo Me hidrato si quieres Ya haciendo de todo Para que no No contara Maruchan son re gods ¿Los maruchan son re gods? Bueno, a mí no me gustan tanto Aletas Necesito más aletas Vamos por más aletas Y creo que en malicia Salen más enemigos ¿No? No Un clock usa mejor A los devoradores de hielo Eso son Esos bajan Mucho Al aquatic source Hay un informe Y no lo pasa aquí Gastando como todo platino ¡Acepto! Voy a seguir Tu recomendación No lo sé Ahorita checamos Acuérdame Acuérdame Ahorita checamos Si vale la pena Tú Dame esto Y a ver si vienen Más tiburones Tiburones Venid a por mí ¿Por qué el gato No se calla? Hasta mañana Gente del chat Hasta mañana Ambietic Venid a por mí Tiburones Que necesito aletas ¿No tengo ni una En el cofre? Creo que no ¿Verdad? Venid Con la cara destapada Allí hay uno Ah, no es un cangrejo ¿Qué es esto? El modo inferno Te da unos invocadores Para el futuro Y el modo inferno Del desierto Está muy difícil Después Tal vez al terminar El calamity normal Nos descargamos ese modo A ver ¿Qué tal? ¿Cómo te tratas? Te tratas hacia el gato Carita triste Pues no se calla ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Usa una poción De serg Hidratación Gracias Chris Por hidratarme Es buena esa ¿Eh? ¿Ya desactivaste los modos? ¿Ya desactivaste los modos? No, está activado el modo malicia Pero Tiene toda la razón Y debería de traer Una poción de serg Vamos a buscar Si tenemos Que yo creo que si tenemos Me hice muchas Hidratación Ya me hidrate Ya me hidrate Pociones de vela de agua Pociones de vela de agua Pero Que pereza Poner mejor Las de serg Ya no Aquí deberían de estar Poción de triunfo Poción de serg ¿Dónde están? Tal vez están en el cofre Aquí están Poción de serg Aumenta el ratio de spawn Mucho Tremendas descripciones Que se carga ¿Y qué más iba a llevar? El clock mata al Moonloro En malísima Con lo que le va Sip we Ya 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 Vale, vale Lo intentamos en modo malicia A Moonloro lo intentamos En modo malicia Nada más me recuerdan Porque Si no me recuerdan Imposible Ojo Matías Estoy muy bien ¿Tú qué tal Matías? Me alegra que te pases por acá Gracias Qué humilde el clock no usando La Muramasa extra potente Qué humilde Si no Aletas No tengo aletas No tengo aletas Ni una Wow Qué loco Nunca creí que me fueran a faltar Alertas Aletas Va Pero llevamos poción de sergi Y la conseguimos rápido Eso espero Ho 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 Feliz Navidad Señores Porción de cazador También es buena idea Pero No es como que esté muy grande el mar Me llevo esto ¿Qué más iba a checar? Un clock está como de un bit En un bit Me hago Mr. Beast Algún día Algún día Algún día voy a regar aquí Y voy a decir Chicos Regalo 50 automóviles Hubiera sido muy bueno que esta me vendiera aletas De todas las cosas que me vendes de verdad De acuerdo con el manual de bit en bit No me puedes vender aletas Eres lo más inútil que existe Bueno ¿Qué harías si te donan 100,000 bits? ¿Qué harías si te donan 100,000 bits? Yo Apago directo No sé qué haría Me voy 50 días A un pozo No sé Eso es mucho dinero En clock Si haría vtuber Si pasa eso Esta no era ¿Me haría vtuber Si pasa eso? Sí Claro 100% No, ¿eh? Por si acaso No ¿Y la poción? No Aquí está Pensé que la había dejado Poción del Zerg Ahora estoy busteadísimo Venid Uy Sí salen bastantes más ¿eh? Se notó desde el principio Aunque creo que debería de Subirme un poco En clock Sácalo vtuber Sácalo vtuber Sácalo vtuber Sí quiero Pero No lo tengo configurado No lo tengo configurado No lo he configurado aún Oye ¿No salen tiburones? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me va a 0 FPS también? No Otra vez No 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 lo ataquen No lo ataquen Mongolos Que nos revienta Si no lo atacan No nos ataca Si no lo ven No lo vemos 140 FPS Uy Cuando tengan un nuevo PC Los FPS van a estar ricos ¿Eh? Ricos Ricos Se viene Con nueva PC Se viene todo Por ahora Por ahora A 30 FPS Estamos ¿No? Mira que es eso Una águila moray En la lluvia ácida Un clock Un clock Necesitas una Un clock Necesitas una Vituber azul No Para nada La necesito Tengo gráfica Sí No La mato Espérate Que la mato No Que no la maten Tengo gráfica Sí Tiene 2 GB De Pirram Uy Ojalá Vamos En algún momento Hola 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 Dilo for Raptor A ver Necesito que me digan En el mar ácido Sale Hay alguien que me suelte aletas O no saben Aléjate Si se irá Ah Tibrón Me alejo Me alejo Un rato Me quedo por aquí Por la orilla Pelea No Porque No No Paso Paso Por ahora Por ahora No Esa Esa Personita Anita La huerfanita Estaba Bastante potente Un clock Me lego El flashback De cuando Te decimos De tu rule XD Me llevo el flashback En clock Tengo La espada De mural La de cani Pero estoy En mi mapa No tan Avancado Y soy Juan Que puedo Hacer ¿Cómo? Tengo la espada De la muralla De carne Pero en mi mapa No estoy Tan avanzado Ya se puede ¿Verdad? Hágale una Ruleanita No ¿Qué puedes hacer Con la espada De Pues créate Mejor la espada Terra Yo digo La espada De la muralla Está bien Pero digo Sirve más Como decoración Mi nombre ¿Por qué sale Mi nombre Con un 3? Ah Porque eres El tercer Que más Ha donado Beats En este Directo Creo ¿Otra vez Tú? Te espantaste Un poco Sí Me falta Una Una aleta Más Nadie Ni un tiburón Quiere venir ¿Por qué Es esto? What the fuck Es eso Ah Es lo que Ya nos había Salido En el mar Hundido ¿No? Sí Es el martillo Feo Está feo ¿Y cómo Se hace La terra Prisma Yo te iba A decir La terra Pregúntale Al guía Con la espada De la noche Verdadera Supongo Que ya La tienes Y ya Estás Después Del muro Cuatro Aletas Una más Por favor Una aleta Más Por favor Por favor Por favor Por favor Una más Nadie Un tiburcio Uy ¿No? ¿Cómo hago Para invocar A tiburcios? No Un clock Kun Bueno Me voy a bañar Vuelvo Lanox Bañate bien ¿Para qué Quieres aletas? ¿Para qué quieres aletas? Para poder crearme El invocador Del gusano Que sé que sale De forma natural Pero yo creo Que nos va a matar La primera vez Y para no estar esperando Pues mejor no lo hacemos Y ya de paso Sirve que si está fácil Lo farmeamos Si, si lo tengo Si, si la tienes Ah, pues pregúntale Al guía con eso Y vas a ver Cómo se crea Sigue sus pasos Un clock ¿Qué pasa si te donan 500 bits? Nah Ya eso Es imposible Es literalmente Imposible Ni Sería récord Yo creo Esa cosa De Twitch Literal Hay un turimogorón Arriba ¿Dónde? No lo veo Tiburón ¿Y el tiburón? Ah, mira, sí Aquí hay una aleta Ah, mira ¿Te quedaste arriba, mongoló? Me voy A ver, esperen Que Voy a ver Qué pasa con el gato Fuera Ay, ¿qué pasó? Fuera del mar estaban Sí, ahí Se quedaron a otro lado Los pobrecitos Pero mira Ya tenemos Seis aletas de tiburón O sea que Ya podemos crear El invocador Del Ya me quito esto Ya podemos crear El invocador Del gusano acuático Se supone Vamos a checar Se llama Sí, mira Lo creamos Y ya podemos Crear Gracias, termina el directo Y voy Gracias, termina el directo Y voy Matías Vale, vale, vale Suerte con tu espada Oh my god, Gio No Eso sonó muy cute Haz una predicción Aún no Porque aún necesito Crearme esta Naranja de sangre Que sigo sin saber Para qué sirva Pero me han dicho Que es muy útil Pero Vamos a quitar esto Y esto ya se quitó Automáticamente Vale Una cosa nos hace falta Que se haga Luna de sangre Vamos a ir al infierno Vamos a ir al infierno Mientras Mucho texto Debería de hacer una escena de eso La voy a hacer La voy a hacer ¿Eh? ¿Se canceló? Un clock juega en maestro todo Con invocador y for the world Y es buena Es buena Un me paso en terraria Sí estaría bueno Un 100 días Ya lo sé Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Un 100 días en terraria En modo maestro Eh, cofre falso Bueno, no Me da igual Lo de la espada Que alcancé a leer A Jolote Es No me lo dijiste A mí, ¿verdad? Buen recordatorio A Mati Según yo La naranja de sangre Te da 20 de vida máxima Extra permanente No Spoiler Bot Muchas gracias Ah, no sé si fuiste No, no fuiste tú ¿Verdad? Juegos Gracias por la información Pero no spoilers Ya la iba a hacer Ahorita checamos Si es cierto Esa información What you know ¿Es una canción eso? ¿Pachotita? Haz un me paso a terraria Pero Por no Porque no es a ver Cuando sobrevivo Sí, sí Exacto Por eso serían 100 días Si te entendí bien Vamos al brimstone A ver si salen Los slime chamuscados Que vimos ahorita Que vimos que necesitábamos Y si no salen Pues ni modo ¿Por qué no me dejan invocar a más? Nada más tengo a uno What? Por alguna razón No me dejan invocar a más De estos golems No tengo ni la menor idea De por qué sea ¿Tienes TikTok? Así es Yo Lo tengo No, creo que no está en Twitch Pero Uy, pensé Pensé que se había creciado otra vez Eh, búsquenme en TikTok Como un clock CTN Creo Si no mal me equivoco No es como que Suba contenido Eh, ¿cómo se dice? Contenido Partivo Exclusivo Es la palabra que busco No es como que suba Contenido exclusivo Pero Si quieren revisitar Antiguos videos Pues ahí es buena Como un speedrun Pásate terrario Pero como speedrun era A ver hasta donde llegas Pero para pasarme El terror Como speedrun El primero Necesitaría Saberme Las técnicas De speedrun No sé Que es el lumen Ente Con tu inteligencia Oye Un clock Es sugar mummy Bueno Como te explico Eh ¿Conoces el azúcar? Pues imagínate Algo que nada que ver El Ilumíname con tu inteligencia Búscalo Ay, no sé Búscalo en google En google A ver ¿Ya llegamos al bioma de brimstone? ¿O qué? Ah, ya estamos aquí al lado De hecho Justo A ver ¡Ah! ¿Saldrán los slimes Chemuscados O no saldrán? Eso sí Salen nuevos enemigos Esencias del caos Y la canción Yo lo he dicho muchas veces Pero está muy épica Las casas del inframundo Y Estén desnudos Ex No hay Lidrilos Las casas del inframundo Ah, porque Las rompimos todas Para poder matar A la muralla Fácilmente Ahí está el directo Resubido Ah, no De hecho No está resubido Ok No veo No veo Que salgan Lach Lach Pero de transmisión ¿No? Yo creo No veo Que salgan Slime Chamuscados Aquí Eso sí Necesitamos Esencias del caos Creo que sí Alguien a día Ha dicho Me ignoró Ay, perdón No vi Paco No vi Lo siento No, no vi Perdóname Perdóname la vida No debí de haberme Quitado la poción De ser Volví un clock Sec ¿Cómo estás? No veo Slime Chacucado Uh, como ataca Toma más bits Muchas gracias Matías No, re turbio Mejor no saber Que es Sugar Mummy Mejor, eh Es mejor Ya te lo digo La raíz naranja Se consigue en las cuevas Del bosque Ya tengo todo Tengo todo Todos los materiales Solamente me hace Bueno, no De hecho No Solamente me hacen falta Los orbes Y para los orbes Necesito Luna de sangre 3 al fin Un clock Un Matías ¿Cómo? No, no salen aquí Slime Buscados Al parecer Eh, ya saben Hasta que no cumpla El objetivo de hoy Que es matar Al aquatic Soul Gente No lo No No acabo Gente No busquen Porque si no Hay tabla ¿Cómo? En el Stream Tvn Total 73 Adonar más Para el PC Gamer En Clock Eso Pechotita Muchas gracias Me sirve Me sirve Pero no te han soltado Invocadores De la luna De sangre No Según yo No Si los sueltan Los enemigos Según yo Se crea Y aquí No salen Slime Chamuscados Bueno No parece Así que No sé Donde salgan Los slime Chamuscados Yami Enfrente Ese gusano Sued Machos 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 Pinchos Guay Neubs De Negros Si si Se ve Que va a estar Complicado Esquivar A ese gusano Ok No sale Mal aquí ¿Eh? Puros Gigi Ya Ay no Me acabo De ir Gio No te quiero decir Hacía mucho Frío de hecho Un sugar daddy Mommy es una persona Que ofrece reglas Dinero ¿Por qué me va tan mal? Otras cosas Y una persona Mucho menos Que es el Olo sugar baby A cambio De una relación Mucho texto Mister Teddy Gracias por hidratarme Semifuel Mensage Incomplito Y va a preguntar De que me party Esperen Esperen Que no sé Por qué me bato Con tanto lag O sea Con los FPS Bajos XD Matías A ver Nos volvemos a meter Que no sé qué pasó Hola Soy nuevo Hola Diego Diego G Gracias por pasarte Se me fue El mensaje incompleto Iba a preguntar De que me perdí Ah Con razón Se Ahorren puntos Para los Gigi Gia Ahorren puntos Para los Gigi Gia Para los Gigi Gia Es buena ¿Eh? Ahorren puntos ¿De qué te perdiste? De nada Apenas estamos Consiguiendo la invocación De hecho ya la tenemos Y necesito Orbes Pero no me sale Una luna de sangre ¿Habrá alguna otra forma De invocar una luna de sangre? Yo creo que sí Yo creo que por alguna razón Sí con el Luisa FK ¿No saben si con el Luisa FK? El mod está muy mal optimizado No creo que sea el mod Pero Pero es algo Definitivamente es algo Estar Eh Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Nos sirve el Luisa FK Para algo mínimo Necesito 15 Ok Tengo todo Bloody Blood Ah no Espera Sí no Sirve No el mod El temor lo da No el mod El temor loader ¿Cómo? Un clock Ya mataste al boss Del océano Aún no Aún no Aún no salvo Aún no salvo Aún no salvo Así es para estar bien sabroso Yo Mira Todos los días Una cremita ¿Qué mataste al del océano? No salvo ¿Qué tal? ¿Cómo estás salvo? Todo joya Eh Vudú ¿Cómo es? Blood Ay Dios No sé escribir Blood Ja ja Qué bonito Qué bonito Tanto tiempo Para nada Qué bonito Ya podemos invocar A la luna de sangre Todo un galán Ese un clock ¿Crees? Qué bonito Ya podemos invocar A la luna de sangre Chan Chan Sí Vamos Un clock Ya llegué a 100 Matías Muchas gracias ¿Por qué no viene nadie? Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Prepárense Preparen los cañones Que viene Una batalla O sea No es batalla ¿Verdad? Pero Se viene Mira Ya ahí hay un orbe Vale 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 Un clock Lo que pasaría Si Mata al gusano Mata al gusano En un momento Vamos a matar La gusano ¿Qué pasaría Si te donan 50k de bits? ¿Por qué tantos Me preguntan Gratos? No entiendo Yo ya dije Que estaría Es imposible Que pase Literal Es imposible ¿Qué pasaría? Pues yo No sabría Que decir Como ahorita Que no sé Que decir Y menos Se habría que decir Cuando pase Y No creo que pase Por eso No sé Que decir Porque es imposible Que pase ¿Sabes? Una paradoja Así que Más bien ¿Por qué preguntan eso? ¿Por qué no me salen Los platinos que tengo? Tal vez no tienes Ah O tal vez No me sigues Tienes que darle A seguir Si no Oh Una bendita Tienes que darle A seguir Si no No te van a salir Los platinos Esto ya consigo Una insignia Si ¿Segura? Esto ya ¿Cómo? Esto ya consigo Una insignia ¿Crees? No creo que no Manuel Ah si Tienes razón Pues muchas gracias Manuel Por tu insignia Que para mi Significa mucho A ver Creo que nada más Necesito 10 Así que Bueno Podría farmear A la luna de sangre En otro momento Ahorita ya conseguí Lo que quería Hacemos de día Creo que ya conseguí Lo que quería Va 5 6 7 8 9 10 Vamos Lo conseguimos La insignia morada Si si ya la vi Ya la vi Aunque no se si se te quede No Hay otro No Ya se quedó Ni modo Ni modo Chavales No me carga Matías Que no te carga El stream Que raro Guardamos Guardamos Eso que nos fue De mucha ayuda Y por fin Por fin Naranja Sangrienta Naranja Narjada Que puse Naranja Naranja Si sabes escribir Inútil No sabes No Me gasté Todas las almas De visión Haciéndome El invocador Pero que bueno Hola Ya mataron Tira tu oro Hola Hola Matías Otra vez F por ti Un club Que fue una gigantesca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el bus? El de tira tu oro Ah ya ¿Tiraron mi oro? Freddy tiró mi oro Ay no Lo tiró Gracias Freddy Por tirar mi oro No, no, no No es tan F Como parece ¿Cómo conseguiste Los materiales Que te faltaban? ¿Cómo conseguiste Los materiales Que te faltaban? Pues Creé el invocador De la luna de sangre Con el Luis FK ¿Qué? ¿Qué te va? ¿Cuántos necesito? Cinco Almas de visión De las casas De los sufren Mener el chamasquero ¿What? ¿Es para qué? No me asustes así, eh No me asustes así, weetard Me sacas un pedo F por el bus del océano Esta es una gran F ¿Por qué? Si todavía no me muero X, Z, Z No me asustes Ese weetard Todo un loco ¿Cómo se viene aquí? Troleo 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 A ver Creo que Gracias a que Los del Digo, los del Alchemist Me venden almas Creo que ahora sí, ya Naranja ¿Por qué todos dicen Que no voy a poder Contra algún sano? Naranja Naranja Por favor Aprende a escribir Retrasado Aquí está ¡Lo creamos! Lo que nos costó Crear esta cosita Naranja de sangre Vamos a ver ¿Qué hace? ¡Wow! Nos cambia el color De la vida ¿Y ya? ¿Nos podemos Hacer otra? ¿Qué me falta Para otra? Narjara Épico Épico Es épico Como el Canserbero Eh... Quiero crearme Otra, eh No sé si sirva Pero Podría intentarlo Solo se puede Una Por 25 de vida Está bien Pero solo una Épico 25 Bueno Para no tardar tanto Lo intento después De hecho Debería de guardar El medallón El desierto Del gusano No se acumula Ah, qué triste Igual lo voy a probar ¿Saben? No es como No es que no confíen ustedes Pero igual lo voy a probar Un clock ¿Te subió la vida? Sí, sí, sí Me subió la vida Un clock que estoy Te dando plata como Un astro One per xd Te estoy dando plata como Un stripper Parece eso A ver Sí, avicina El infierno Inmedente Sí A ver Estamos listos Conseguí todos los accesorios Que quería Sí Creo Yo también ex Yo también ex F por un clock Muchachos Que no Todavía no F Vale, vale, vale Vale, vale Si, el infierno Inminente Es bueno, ¿verdad? El infierno Inminente Es bueno No, para nada Es bueno Para nada Es bueno Tenemos lo necesario Pero antes Necesito Hablar con Charlie El de la fábrica Y comprar Estas pociones Que se ven buenas ¿Cuál me recomiendan? Esta ya la tengo Ah, no Ya entiendo Battle 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 Life Force Ok Esta poción Está buena Prepárense para sus Jijijijos Jaja ¿Cómo no vas a Buena suerte? ¿No vas a ser buena? Es Moon Lord Sí, sí, sí Sí, sí Sí, lo sé Pero no es buena Que me salga ahorita Ahorita Definitivamente no podría Aunque es imposible Tank ¿Cuál de estas me compro? ¿Me compro la de batalla? La de Summoner Ya la tengo Ustedes díganme ¿Cuál me compro? Hola, un clock Hola, Spring Bonnie Es Charlie de la fábrica de chocolates Mira, justo Sí, sí, es Es Charlie Díganme ¿Qué frasco me compro? ¿Y qué poción me compro? Ustedes digan ¿Hay alguna que junte las de piel de hierro? O menos Es que estas dos Iron Skin Sí, esta junta la de piel de hierro La de piel de hierro 20 de oro Dura 14 minutos Vale la pena Yo digo Te ganas muchos sims En lo carita Exitada Exit Te ganas muchos sims Cómprate las dos primeras Las dos primeras Vale Pero ahorita que estoy pensando Podría comprarme estas dos primeras Sí Pero si me muero Tendría que comprármelas otra vez Y en ese caso no sale profit Mejor me compro más de estas Que no sé cuántas tengan el cerrito Tengo 12 Estimulantes Y va Hasta no farmear dinero No me vale la pena Comprarme de esas dos primeras Sí, pero la primera Creo Debería vamos a su chat Si gana la primera Vale, vale Si gano la primera Tengo que Me parece injusto Yo diría que uses La gelatina sobrecargada En lugar de las píldoras ¿De verdad? Sí ¿Y mi gelatina sobrecargada? What the? ¿Y mi gelatina? ¿En qué momento me la quité? Gelatina Gelatine Así es tú Ah, no, esto no es ¿Y mi gelatina sobrecargada dónde quedó? La tiré Gelatina 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 De hecho, si me tuviera que quitar algo, serían las alas, porque las alas en el agua no sirven mucho. ¿Cómo? No, para nada, ¿eh? Estás confundido. Completamente estás perdido en la vida. Estás muy perdido. ¿Dónde está mi gelatina? Coño, ¿dónde la dejé? ¿La dejé en el cerdito de casualidad? ¿Qué? ¿Dónde está mi gelatina? La perra, ¿what? Pero todas las alas te permiten flotar. El slime también. Pero vas a pelear en el agua. ¡Ok! ¡Lo puedo sacar del agua! ¡Lo puedo sacar del agua! 75% donaciones, 25% gameplay. Donaciones, gameplay. Sí, sí. 75% donaciones. Sí. Ah, bueno. Así cambia la cosa. Es que como yo me lo encontré en el agua, pensé que tenía que ser la batalla en el agua, porque yo me lo encontré como por esta altura. Vale, vale, vale. Entonces cambia muchísimo la cosa. Debería de llevar entonces esto de acá, esto de aquí. Lo cual no tiene sentido, ¿eh? Porque es un gusano acuático. Debería de hacerme... Digo, debería de haber una penalización por invocarlo fuera del agua. Fa, más ignorados hoy. No, Paco, perdón. Es que... ¿Cuánto falta para que acabe el stream, mi estimado Paco? El stream se acaba hasta que matemos al jefe. Al jefe que nos propongamos al inicio. Que en este caso es el del agua. Hola, volví. Hola, Aron. A ver, ¿dónde está mi gelatina? No sé dónde la dejé. De verdad, no tengo ni la menor idea. Uy, yo creo que crafté algo con la gelatina, ¿verdad? Algo creé con la gelatina. Si lo puedes sacar del agua. Vale, 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 vale. La gelatina sobre... sobrecargada. Concuero con michas. Gelatina sobrecargada. Gelatina sobrecargada. No la veo. Gelatina, gelatina. Experto, armadura, accesorios. Eh... sobrecargada. ¿Por qué no sale? ¿De repente lo quitaron del mod o qué pasó? Si ganas a la primera me suscribo. Vale, salvos. Jijijija. El mercader te vende un cerdito chetadísimo. Sí, Nutril, lo he visto, lo he visto. Que me guarda el dinero automáticamente, ¿no? Pero por ahora sí estamos bien. Un club. Hace poco inicia a jugar que le metimos. ¿Me puedes hacer un favor de decirme el nombre del mod que tienes para mirar los voces del juego? Pon comando mods y ahí te van a decir... Ah, mira, lo puso a la gamer. 300 bits. Si ganaste a la primera te dono 300 bits. Uy, Paco. No me retes, ¿eh? Me lo tomo en serio. Con comando mods puedes ver todos los mods que tengo. Ya lo puso a la gamer. La usaste en el jabón. Ya la util... ¿Jabón? ¿Y para qué usa el jabón? ¿Para qué usa el jabón? No creo matarlo a la primera, la verdad. El mod se llama checklist. Sí, se llama checklist. Pero digo, por si quería saber todos los mods que tengo... Encloc, creerías que yo puedo ser mod. Vale, no tengo esto. ¡Hidrátate, bebé! Me hidrataron. Con ese crédito ya serias en mune altera tu oro te la pelerian en C-ext. No hizo nada. ¡Hidrátate, bebé! Me hidrato, me hidrato. ¿Ya hicieron la predicción? ¡No! Pero es que de verdad no tengo ni idea de dónde dejé la gelatina. A ver, tal vez la tengo aquí en accesorios. Y se llama diferente, ¿verdad? Por aquí debe de estar... ¡Está aquí! ¡Con razón! Vale, vale, vale. Y con la gelatina, de hecho, me puedo crear algo. Ah, no. Pero con esto todavía no, ¿verdad? Vale. Vamos a seguir las recomendaciones de Tiago para la primera. Se hace con la gelatina de vida. No, ya la encontré, ya la encontré. Es que estoy seguro. ¿Para qué sirve la gelatina? Para... Nos da más súbditos. Básicamente. Nos quitamos esto. Las alas ya no las quedamos. Porque entonces sí sirve fuera del agua. Y algo más... La bufanda. ¿Por qué más me dijiste, Tiago? Among Us. Vamos a comprar pociones mientras. Ah, mira. ¿Qué onda? Ay, no, 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 no. Ya dijimos que esto está bueno, pero no me lo voy a comprar. Porque si no tendría gracia el tiramioro. El emblema. Ah, claro, el emblema. No sé, eh. 15 de daño a las invocaciones y este me da... Bueno, tienes razón. Así mejor. Compramos... ¿Cómo? ¿Creerás que yo puedo ser mod? Pechotita, yo creo que puede ser, eh. Puede ser. Pociones. ¿Cuál me compro? Sunshine. Pociones que no tenga. Creo que de... Ah, fuck. Otra vez a bajar. Vamos otra vez. Aquí no es. Hola, soy Humlo chino. Soy Humlo, pero Humlo chino. El jabón mejora la adrenalina. Pero ya lo usé una vez. Ya no me deja usarlo dos veces. Tuki. Ordenamos. Me llevo pociones de... Gravedad aquí no sirven, ¿verdad? Para nada. Me llevo pociones de... Manat. ¿Por qué no? Ira. Infierno. Fuerza. Que me lo tomo en serio, eh. Titán. ¿Esto qué era? Incrementa el máximo de Miniums. Claro. ¿Y qué más? El daño por contacto de los enemigos se ha reducido. ¡Wow! Esto está potente. ¿Qué más? Esto, por si acaso. Pociones tenemos. Y ya. Por pociones estamos Husha. Che, un clon. ¿Me estás ignorando? Llora. No, Elías. Perdóname que... Ya lo he dicho muchas veces. En mi pantallita del celular solamente veo como tres mensajes a la vez. Y si se me pasa... Pues, ni modo. No puedo hacer nada. No puedo estar regresándome. Recuerda que Casey Ganestadron once up. Three hundred bits white or the lost bits de Paco. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, no me reten, no me reten. Mira cuánto me estoy chetando. Creo que estamos listos, entonces. ¿Me confirman, verdad? ¡Vamos a matar al gusano! ¡Vamos a matar al gusano! Depósito. ¡Ta, ta, ta! Depósito. ¡Ta, ta, ta! No, todavía no vamos a matar al gusano. Permítanme un segundo. Tengo que guardar lo que no ocupe. Todo esto lo ocupo, ¿verdad? Sí. Vale, Paco. Va. Esto, esto y esto. Va, 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 va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Antes. ¿Me voy a intoxicar? Eh, fogatas What the fuck Fogatas, 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 fogatas Chao, me voy a dormir, Matías Descansa Fogatas Fogatas ¿Cómo creo una fucking fogata? Fogata ¿Por qué no salen las fogatas? Ah, hoguera, hoguera, hoguera Chao, chao, pepins Si me llegas, regalas 100 subs, dale mi pares y bunri to ext ¿Por qué no me cuentan lo del inventario? Esto es una tontería ¿Cómo? Si mueres, regalas 100 subs, dame No, 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 no Estamos aquí tontos Ah, ya tenía o quieras, qué tonto ¿Me llevo mis antorchas? Vámonos No, vámonos Vámonos ya Vámonos ya, por favor Encuesta, va Hacemos la encuesta La predicción, más bien ¿Esto qué es? Ah, ya Va La encuesta dice Derrotará Ah El gusano En menos ¿De cuántos intentos? Nunca lo que pasó Que pensé yo Hola, un club Pasan los saludos Que me gusta tu voz sensual Tejo ¿Cómo estás? A ver, ¿quién es más pro? En menos de Tres intentos ¿No? Como siempre Führer de Giorgio Eduardo Vájez Sí No Ya saben Tres intentos Porque Son los intentos Que yo utilizo Para más o menos Ver cómo funciona el jefe ¡Cinco intentos! No, eso es mucho Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tiene que ser en el mar ácido ¿No? No tendría sentido Voy a ver a otro Vale Vamos, Diosito Apóstolo Lo que tenía ¡No, todo, no! ¿Qué estás, loco? ¡No! ¡Ay, sí! Pensé que lo había dejado Ponemos esto aquí Primera plata Ah, fogatas se ponen solas Yo estoy tonto ¿Cómo? ¿A qué altura? Esta, ¿no? Aquí De hecho más Aquí Hasta llegar al espacio Así ¿Efe? ¡No! ¿Va a ser? No, sí ¿Qué cosa? La predicción ya está hecha Pueden predecir A ver qué pasará Ah, creo que las estoy poniendo Muy Pegaditas Dejamos cámara ¿Qué USA es para poner La orina de una? Dejamos la cámara Ah, ya me pasé Por un bloque Aquí Ok, creo que a esta altura Está bien Vale, 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 vale Gaste 100 puntos ¿En qué pierdas? Espero que pierdas Tres intentos Es todo Todo es posible En tres intentos Ah, pues te 800 Espero que ganes No, 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 no Esperen, esperen Que eso es mucho Son 50 puntitos No se pasen Vamos Morite Uh, y ese cocodrilo ¿Qué? What the fuck? El cocodrilo volador ¿Eh? Vamos Tiene que estar En el mar ácido Supongo Ah, pero yo creo Que lo hago más También para la Para este lado Ah, no conseguí Un arma mejor De hecho O sea Un arma que no hiciera Daño de nada No conseguí Ninguna mejor Más para este lado Que me dijeron Que tiene que ser Larga más que el O sea Larga en ancho Que de alto Tuqui 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 ¿Por qué no te pones? Tuqui 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 Esta es la que no llega Más larga que la tula De tu tío En clock Más larga que la tula Ya Tuqui Estamos listos Entonces Vamos, vamos Quiero verle Como No, no quiero ver Cómo quedó la predicción Después Me pongo nervioso Y lo arruino todo ¿Para qué, no? Eh ¿Debería decirle Uno más largo? Usted Sí, ¿no? Uno pero ya Nada más a la mitad Para no tardar tanto De hecho Justo aquí Hay que aprovechar De que el mar ácido Está bastante grande Ah, no Aquí ya se sale Ok Aquí tiene que ser 100% Vale, vale, vale Vale, vale Se viene Hacelo con un ojo cerrado Para que sea más justo ¿Cómo va a salir Un ojo cerrado? ¿Para que sea más justo? ¿A poco sí? Hacelo Con un ojo cerrado Va Ponemos Esta cosa Usamos Pociones Ok Bastantes pociones Que tenemos aquí usadas Nubes Torreta Que la torreta Ya estaba puesta Y por último Invocaciones Que dijimos que íbamos A usar a los golems ¿Cuántas invocaciones Puedo tener? Todas estas Vale, vale, vale Primera vez Que nos enfrentamos Al gusano acuático ¿Lo lograremos En menos de tres intentos? Veamos Que pasa Ok Si sale En la superficie Igual Vale Esa era mi duda Ah Está cortito Pensé que iba a estar Más grande O sea Más largo Ay fuck Que me confundo Yo solo Claro que se puede Míralo No hace nada Todo noob Pero por supuesto Que se va a poder ¿Qué somos? Mira, mira, mira Los FPS Se me bajan Pero eso da igual ¿Quién quiere FPS? Ya casi conseguimos Adrenalina Vamos a tratar De esquivar bien Todos los proyectiles Vamos a tratar De esquivar Los proyectiles Hay que enfocarnos En eso Más que Más que nada En eso Vamos a tratar De llevarlo Hacia las nubes Que no Aquí están Mira De hecho De hecho vamos a usar Casi Pierdo Va Adrenalina Usada Usamos adrenalina Vale, 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 vale Vale, usamos adrenalina Primera vez que usamos adrenalina Y mira Cuanto daño Oh, bien Cuanto daño ¿Puedo salir en el video? Pues ya ves que sí No Oh, shit Nos curamos para curar lo que perdimos ahí Ok Dejó rastros de algo Dejó caca en mi pantalla No sé de qué sea eso Tenemos rabia No la guardamos No la guardamos Este rastro que dejó que Que procede con este rastro Vale Dachamos Me encierra Ok Nos dachamos para evitar el daño Que no lo conseguimos Pero bueno Podemos usar la rabia entonces Ya que veo muy poco probable Conseguir adrenalina Son muchos Pero muchos Proyectiles Benchigusano nunca pasó A la segunda fase Benchigusano nunca pasó ¿Cómo? ¿Tiene dos fases? Va retrabado el stream ¿Va retrabado el stream? ¿De verdad? ¿Se ve mal? No me digan eso No me digan eso Que la canción está muy épica Y siento que está creando muy épico Vale, 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 vale Lo conseguimos, ¿eh? 7% Al menos del que tenga dos fases Yo siento que lo vamos a conseguir Perdimos la adrenalina 5% Tengo más de la mitad de vida Un poquito más De hecho Evitamos los golpes De manera Asombrosa No hay nadie que escribe mejor que yo No hay nadie que escribe mejor que yo Un FPS Salió mal ¿Cómo que salió mal? No ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿De verdad? Este es el Este es el jefe que Estaba muy complicado De verdad pensé que tenía dos fases No te creo No te Fucking creo De verdad este es el jefe que decían que costaba mucho No te creo Empieza la lluvia ácida Segunda forma de la lluvia ácida La derrotamos de paso ¿No? Ya que estamos aquí Segunda forma de la lluvia ácida Muchas gracias El chat del juego ¿Qué dice? Ventajas de ir a un FPS ¿Qué quieres que te diga? Vamos Eres el número uno Espera ¿Cómo que lee el chat del juego? Aquatic Zoom Ha sufrido una derrota El cielo sulfúrico Se oscurece A ver Espérate Que me matan El chaparrón tóxico Cae sobre el mar ¿Cómo? Sobre el mar Valdío Tenemos que derrotar A la lluvia ácida Y si Tengo ventajas Por ir a un FPS ¿Y qué? Y luego ¿Qué quieran que yo haga? No es cómodo Que pueda hacer muchas cosas Mira Después de matar Al gusano acuático Se desbloquea La lluvia ácida Post gusano acuático ¡Paco! Eso no se hace Pero no te preocupes Después de derrotar Al gusano acuático Se desbloquea La lluvia ácida Después del gusano acuático Se supone Que estás más poderosa No Se supone Que me sueltan Las células No, ¿verdad? Hagan la parte Del trato Que es de Paco Los bits No se preocupen Hola un clock Llego tarde Hola un clock Cagada Pues mira Acabamos de derrotar Al gusano acuático Así que yo diría Que un poco sí Vamos a derrotar A la lluvia ácida A ver qué pasa Porque se supone Que esta es la segunda forma Y no veo que Pase nada Que no sepamos ¡Wow! ¿Qué es eso? Crow Maumire ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo veo No lo veo Se invocó algo Pero no veo que sea ¡Oh! ¿Es eso? ¡Oh shit! Hace bastante años ¿Estará aquí abajo? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Wow! Yo también No uso rabia Perro ¿Qué es eso? ¿What? ¡Moriste! ¡Moriste! ¡Se murió! ¿Eso era? La segunda forma Del ¡Wow! Hidrátate Me hidrato Sin jeans Gracias por hidratarme No entiendo nada No estoy entendiendo nada Vale, vale, vale Así se siente Empezar en Terraria ¿Verdad? Así se siente Volver a empezar En Terraria No entender Nada de lo que Está pasando Así se siente No saber Hacer un cubo De Rubik Así Se siente Te dio Un accesorio De invocador Muy bueno Vale, vale Ahorita Matamos Derrotamos A la lluvia ácida Y vemos Todo lo que nos faltó De verdad No estoy entendiendo Nada Solo sé que Tengo el inventario Con cosas muy buenas Yo digo Que se gana Sí Aquí los puntos No se dan Hasta que Venzamos A la lluvia ácida De hecho Vamos a invocar Todo esto otra vez Porque no sé Sí Está invocado No me dio tiempo De votar Dale No, una pena Será para mañana Cuando invoquemos Al Brimstone Venga Mods Baneame ¿Por qué crees Que te banean Eduardo? ¿Qué hiciste? Vale, vale, vale 50% Con los pulpitos Queda bastante bien Hay tantos proyectiles En la pantalla Que es sorprendente Que me vaya Más de 30 FPS De verdad Ni yo entiendo Cómo me va Más de 30 Escucha la canción Siento que se escucha más Gracias Recuerda el Oropa Me recuerdan De hecho Ya lo tiraron No sé si ya lo tiraron Pero voy a tirar El que traigo En mi estado ¿What? En mi Estimado Me quedé sin la pobreza Para donarte No te preocupes Paco Muchas gracias Por lo que Donaste Por tus bits Muchas Pero muchas gracias Oye Soy Lux Él ¿Quién eres? ¿Quién es Lux? Tira mi oro Sí, vale, vale Ahorita lo tiro No se preocupen 74% Y ya casi Lo conseguimos ¿Qué es esto? Se bajan A 10 FPS Sus bits Se utilizarán Con sabiduría Para Comprarme Una nueva Yo creo Lo tiré Sí, sí Ahorita tiro mi oro De hecho Lo dejamos aquí Antes de irnos A nuestra casita Uy ¿Cuántos enemigos? Si uso una poción Del ser ¿Afectará en algo? Usamos rabia Usamos esto Usamos esto La canción es muy buena Me gusta mucho Esta canción 85% Otro Kraumao Mayer O no sé cómo se diga Yo me invento Los nombres Da igual Mira, ahí está Ahí está ¿Dónde? 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 Te vi perro Sal Ahí está Ahí está ¿Está? ¿What? Está en medio De esa cosa ¿No? A Eduardo Andesco Cubano Andesco Original Dice que lo ven No sé ¿Por qué? Dice que lo ven Dice que lo baneamos ¿No? Sí, no sé Yo tampoco ¿Por qué quiere que lo bane? Está en frente mía Amelie Perro ¿Dónde estás? Oh shit Hace bastante daño Olvídalo Aquí hay un mapa Del tesoro Me lo llevo Para invocar a los piratas Que ni siquiera sé Si ya los maté Ah, no Si ya los maté Uy, me mata Aguas que me mata Hay que tener cuidado Que me mata Vale Se muere Se muere Dice Se muere 96% Vale, vale, vale Lo conseguimos De una vez por todas Vale 99 GG Señores Derrotamos Al Aquati Oh shit Que me mata Perdí una apuesta Que te hice Ay no Eduardo Ah ya Por el reto Si, si Hice un reto Vale, vale Ya entiendo Por qué quieres Que te banemos Qué hermoso es Este Ya, ya entendi Ya entendi Vale, vale Ya entendi No sé No sé por qué No sé por qué No confiaban Que matara Este En un intento De verdad Yo siento Que estuvo Extremadamente fácil Por alguna razón Ya muere Tu perro Ok Vale Es momento De tranquilizarnos Un poco Que la adrenalina La traigo A full Aunque aquí No diga Vámonos Antes Tiramos el oro 48 de oro Que me hicieron Tirar Bueno Vale 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 Che mi recompensa Damos los puntos Oficialmente Matamos a la A la muralla Oficialmente Derrotamos Yo sí Confié que tenía Mi chichi Por si acaso Uy Todos lo prepararon Un formato Ya hizo muchas cosas Mi estimado En este stream Hay muchas cosas De mi estimado En este stream Sí Listo Baneado No Nada más Banealo Por una hora A Eduardo Una hora Para cumplir su apuesta ¿Derrotará el gusano En menos de 3 intentos? Sí Espera 72 76% Vale No fueron tantos Los que no confiaron Muchas gracias A los que confiaron Y a los que no Pues Aprendan A hacer apuestas No sé qué más decirles Vale Adiós Platita Adiós Platita Sí Ni modo A ver Deja en contesto Un mensaje Ya Ay Se me cae el teléfono Tengo 2 millones No te creo Nada Podemos atender 2 millones Gato Elías Gato Elías Adiós Plata Pechotita Adiós Plata Ya fuiste Baneado Pero Ya lo puedes Desmanear Sin problema Vale Vamos a ver Que nos soltaron Que nos soltaron Porque tenemos aquí Todo lleno Conseguimos derrotar Al gusano acuático Bastante sencillos Pues no lo derrotamos Pobre Encloque Le prometió En cuanta cosa Why No le dare En casi nada Sí No Aquí Ya veo Quien es de palabra Y quien no No Pero dijeron que después Así que yo confío Y si no Pues mira Hay que saber Hay que saber Hablar Jódase Nada mentira Salvos El gusano Suetan Lut Muy Percedo Aldo Rorina Sí 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 Mira Dice Por alguna Razón Cero Victorias No sé Por qué Pero Nosotros Lo derrotamos Y aquí Está la palomita Así que Confío Nosotros Vale Vamos Por pasos Primero Hasta aquí Acaba el Video Como siempre Derrotamos Al jefe Y se acaba El video Una Partida Mi Promesa Ojo Paco Muchas Gracias No te preocupes De verdad No te preocupes El Paco Dijo Que te Va Ya Basta 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 Ya Con Con Esto Con Esto Basta No te Preocupes Paco Muchas Gracias Chao Chape Pense Otra Vez Un Club Saludame Delano X Que Sea Osea Un Caparazón De Tortuga Por Alguna Razón Por Alguna Razón La Arena Esta Cosa Va Aquí Por Demandamos El Inventario Piezas De Lore Sulfuric Esas Cosas Y Recuerdo Pasar Mi Estrella De Subciate En V Mensage En Des Text Así No te Preocupes Paco Si Te Lo Paso Me Saludas Por Fajota X X T 8 Saludos ¿Cómo Estás? Yo Ni He Derrotado El Mundo Chao Vale Big Games Gracias Por Pasarte Yo También Ya Casi Primero Tenemos Que Ver Esto Quitamos Esto 85 De Daño De Invocación What Es Una Torreta Vale 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 Es Una Torreta Comprendo Vamos Vamos Usar Esto Oh Shit Bro Oh Shit Bro Ah Está Buena ¿Cómo la Quito? No sé Cómo quitar Torretas Simplemente La saco ¿No? De la Pantalla A ver Hacía 300 Esa Y esta Hace Bueno Creo Creo que Me sigo Quedando Con la De Criogénica ¿No? ¿Qué Dicen Ustedes? Chao Me Ven Chill Gracias Paco Por Pasarte Nos Vemos Hola Soy Nuevo Hola José ¿Qué Tal? Es Mejor La De Hielo ¿Verdad? Yo Digo Lo mismo Tiago Vamos A Quita Quita Mucho Ruido Ya Me Suscribí Ah Salbus Troleado Tú También No dije Donde Vaya Vaya Salbus Con que Sostenemos Quítate Tú Vale Entonces Yo creo Que es Mejor La Torreta Que Tenemos 45 De Daño Al Lanzar Bueno Muchas Gracias Paco Se te Agradece Eres Un Capo Un Clock Pechotita Al Parecer Esta Cosa Es De Rogue Deja Un Rastro Ahí Pero No Me Interesa Usarla Esto Si Para Que Veas Ah No Esto No 90 De Daño Ah Son Yoyo Ah Está Bastante Bien Si Fuera Si Fuera Mi Lo Usaría Está Muy Bien Ahora Si Top 1 Está Bastante Bien Yo También Doné Un Total De 200 Bits Muchas Gracias Pechotita Tú También Es Accesorio De Invocador Vale Vamos A ver Nos Soltaron Muchos De Estos Yoyos Así Que Probablemente Vendamos Algunos Otro Daño A lanzar Oh Está Bonito Este tal vez Lo use Nada más Porque se Ve bien Bonito Está chulo Vale Si Está En Tu Casa Ojo No te He volado Esta Este Nuevo Accesorio Que Me Dicen Que Está Muchísimo Mejor Que La Bufanda Pero La Bufanda No La Tengo Puesta Igual Lo Voy A Us En Vez De Esto Yo Poste 60 Y Conseguir 140 Es Algo Eh Daño De Magia Ok Ok Esto Esto Parece Más De Invocador Que De Magia Probablemente También Lo Vaya Usar Material Garantiza La Inmunidad Este Es Material Para Algo Por Ahora No Lo Pienso Usar Porque Es También Un Accesorio Pero Bueno Está Un Mi Quiere Con Sextiva Que Humildad Ex Y Aguarde Mi Oro No Llamar Muy Tarde Muy Tarde Muy Tarde Lo Dije Lo Dije Yo Lo Dije Si En La Pantalla No Aparece Yo Lo Deje Yo Puedo Salir En El Video Hank Bo Claro Yo Lo Dije Otro Accesorio Daño ¿Qué es esto? Una broma Una broma Ojo Gracias por Regalarle La sopa Un clo cagada A mi Tocayo Ok Pro Ok Pro Esta es una broma Verdad Bueno Hace bastante Daño Pero Dudo mucho Usarlo La verdad Nos soltaron Un arco Otro Accesorio La mayoría De los enemigos Del océano Se vuelven Amigables Y brindan Agua Esto Nos va a servir Muchísimo Para cuando Volvamos a bajar Este Boss Checklist Este de aquí Es Boss Checklist Te recomiendo Darle Admiración Mods Y vas a ver Todos los mods Que tengo Cagada De nombre ¿Verdad Joel? Es mi nombre Literal Alan Gamer Regalame A su Porfada Es de Alex Sé que Alan Gamer Es aquí Un señor Bondadoso Pero Mejor que te toquen 8 de defensa Defensa Velocidad De movimiento 15% Bajo el agua Vale 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 Accesorios Buenos Consumible As Que Ah Ah Yo te vas Vas a hacer Algo más Nada más Vemos Para qué sirve Esta cosa Fósil Corroído Bueno Nada de Invocador Así que GG Señores Conseguimos Bastantes Cosas El día De hoy Yo creo Que hasta aquí Nos quedamos No te conviene No El de 8 De defensa Probablemente No Pero es mucha Defensa Más 4 Que le podría Poner De hecho Algo que quería Ser Y se me olvidó Completamente Se me olvidó Pero Completamente Bueno Con los Jijiji Jijiji Jaja Pato Un mutante ¿Qué pasa Con tus Jijiji Jaja Algo que quería Ser Y que se me olvidó Completamente Bueno By me Estamedo Soldrar Un buen Video De Estrempo Machos Mensaje De Los B X Vale Muchas Gracias El otaku Gracias Por El Muchas Gracias Fan De Un Clock No sé Cómo Llamarte ¿Se pasa En los mods? En Con Admiración Mods Puedes Puedes Ver Todos Los mods Algo Que quería Ser Que se me olvidó Completamente Era Antes De Ir A Derrotar A Ese Reparar Reparar Esto Pero Se me olvidó Se me olvidó Completa Basta Basta Bueno Por ahora Nada más Esas dos No No quiero perder Todo mi Dinero Pero Bueno Gracias Por pasarse Esta no es Wow Wow Cálmate OBS Esta es Llegamos Al final Del stream Señores Damas Y caballeros Niños Y niñas De todas Las edades Chao Chao Paco Chao Chao A todos Gracias Por pasarse Dejen Pongo una Canción Vamos a Poner ¿Por qué No? Castelvania Antes de irte Me saludaste Claro Tiago Ya sabes ¿Cómo estás Tiago? Uy Qué bonita Recuerdo El Elsa De subs Punto Ya cerré Si me golpeé Va Llegamos al final Gracias a todos Por pasarse El día de hoy Mañana Nuevas cositas Nuevas alertas Ojalá y ahora Si las termine Y Nada Temazo 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 Hola bro Me saludas Please soy tu fan Me Descargué Twitch Por ti De verdad Umi Umi Muchas gracias Saluditos Chao niños y niñas Procede a poner un culo Se vienen cositas Se vienen cositas Ya con la nueva alerta Porque esta de hecho Molesta mucho en la pantalla Cuando edito Pero bueno Ya veo yo como la hago La bandita Vale 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 Puedo Poner Esto ya Y pues nada Nos vemos Mañana Hola Llego tarde No puede ser Campo magnético Para youtube Esto se va para youtube Ya saben Todo esto se va para youtube Puede haber raid No Mañana Mañana Checamos Ahorita ya es muy tarde ¿No? Cuando termine más temprano Hacemos eso Mañana haces stream Eso espero Ya no me gusta decir Que si Porque después no hago Ni me lea retro Perdón Ya saben Perdón a todos los que no pueda leer A veces Se me va Se me va Bueno Nos vemos mañana Gracias por pasarse el día de hoy Besitos Subtitulado Subtitulado